Yo soy Laura Aristizabal, yo soy abogada de formación, soy abogada de la javeriana y trabajé un par de años como abogada y pónganle que a los 3, 4 años de estar trabajando como abogada me empecé a dar cuenta que a mí me hacía falta como el tema de los números, del negocio, eso siempre me ha gustado mucho. Y ahí decidí cambiar de carrera literalmente y entrar al mundo de la consultoría. Ahí apliqué a McKinsey & Company, que es una de las consultoras más grandes del mundo, y estuve en McKinsey como consultora por casi 4 años. Ya en un momento decido, como hacen todos los consultores, irme a hacer un MBA, que eso es como la carrera normal que ya está establecida, y el MBA tiene una cosa muy particular, y es que las personas que van al MBA, les diría yo 95%, son personas que están buscando o cambiar de carrera, o cambiar de industria, o cambiar de sector, o bueno, digamos que darle un giro a su carrera. Entonces, los MBAs, o sea, todas las universidades lo tienen, pero los MBAs especialmente, hacen mucho esfuerzo en una cosa que se llama el equipo de careers, que es literalmente muy parecido al equipo que ustedes tienen en la universidad, que ayuda a todo el tema del placement de los estudiantes. Y ahí yo, como yo tenía experiencia en consultoría, entonces, pues el proceso de consultoría es un proceso muy específico, con unas entrevistas muy específicas, yo ayudaba al equipo de careers en el tema de consultoría. Y ahí me enamoro de este tema, del tema de la empleabilidad, del tema de las personas que están cambiando de carreras, empiezo a hacer mucho career coaching con las personas de la universidad en ese momento, de todas partes del mundo, y cuando termino la maestría, hago una práctica en temas de empleabilidad también en Sudáfrica, y me quedo trabajando en Londres, en una ONG que trabaja en temas de empleabilidad juvenil. Entonces, me enamoro del tema, y una cosa que me pasa ahí muy, muy simpática, es que yo, claro, hacía todo el acompañamiento de los estudiantes en los procesos de selección, pero también hacía toda la parte del desarrollo de negocio con las empresas. Y yo manejaba particularmente un programa que se llamaba LAWS Restart, que es el programa de Amazon, y entonces pues muy tech, y ahí las empresas con las que yo trabajaba, que eran las big tech, me empecé a dar cuenta que tenían procesos de selección súper diferentes. O sea, para el mismo rol, el rol se llamaba igualitico, no sé, software developer o lo que quieran, y el proceso de selección era muy distinto, y lo que se esperaba en la hoja de vida también cambiaba, y la forma de abordar las entrevistas era distinta. Y a mí eso me empezó a resonar en la cabeza, y en esas me voy de vacaciones a Sudáfrica, y ahí me coge el COVID, y estuve 11 meses atrapada en Sudáfrica, pues ya no podía volver acá a trabajar, que era mi plan, pues porque no, estaban cerradas las fronteras, etcétera. Y me pongo a mirar, bueno, ¿qué hago con mi vida? Y me pongo a hacer este tema otra vez de career coaching con personas en Colombia. Y en un momento digo, uy, qué chévere sería que las personas que están aplicando a los diferentes trabajos tuvieran la información transparente de qué es lo que a la empresa le importa del trabajo, ¿no? Porque esto que yo veía, que es que a Amazon la entrevista le gustaba así, a Google, a SA, al no sé qué, es un tema como medio tabú, que sí uno lo encuentra en Google si uno investiga, pero pues siempre tiene sus secretos. Y el tema de la hoja de vida, yo empecé a ver unas personas con unas carreras súper avanzadas, con mucha experiencia, con unos perfiles profesionales muy atractivos, y me mandaban la hoja de vida, y yo veía la hoja de vida, y yo decía, es que ni un adivino entiende que tú has hecho lo que verdad has hecho con esa hoja de vida. Entonces, claro, cuando entendí eso, dije, pues claro, a mí en la universidad nunca me explicaron cómo se hacía una hoja de vida, uno aprende ahí como a los totazos cuando uno la empieza a mandar. Entonces, ahí fue que creé JobTips y empecé a ayudarle a la gente con este tema de cómo tener la hoja de vida, y el perfil de LinkedIn, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poquito la historia y el contexto para que lo entiendan. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es que veamos el tema de la hoja de vida, no solamente como un tema estático, sino que hablemos también de los componentes de la hoja de vida que han cambiado. ¿Por qué? Pues acá hay personas de diferentes promociones, de diferentes edades, con diferentes rangos de experiencia, de industrias muy diferentes. Entonces, la idea es entender qué es lo que se está usando hoy en día, y cómo podemos hacer nosotros para tener una hoja de vida que sea atractiva hoy, que eso es lo importante. A las personas que ya me han oído se sabrán esta carreta de 25 veces, pero yo siempre la repito, porque creo que es la forma de abordar el problema. Y yo lo que siempre digo es que buscar trabajo es como un viaje, ¿sí? Entonces, si yo hoy decido que me quiero ir de viaje porque estoy cansada y me quiero tomar unas vacaciones, pues yo no corro a hacer la maleta. Tengo que tomar 70 decisiones antes de ir a hacer la maleta. Tengo que decidir a dónde voy a ir, qué clima estar haciendo, con quién voy a ir, qué tipo de ropa llevo, dependiendo del medio de transporte me llevo una maleta, rueditas o un morral. Es decir, hay un montón de decisiones que tengo que tomar antes de ir a empacar, y yo no sé por qué, cada vez que nosotros estamos buscando trabajo, lo primero que nosotros hacemos es que corremos a hacer la hoja de vida. Eso es lo primero. Voy a empezar a buscar trabajo, voy a ponerme a listar mi hoja de vida. Y yo ahí creo que hay un problema muy grande, porque igual que con el viaje faltan un montón de decisiones antes, ¿listo? Obviamente hay un montón de filosofía, teorías, conceptos alrededor de cómo saber qué quiero, de cómo saber qué hay en el mercado, etcétera, pero el mensaje que yo les quiero mandar es, primero, sí es importante saber ustedes qué quieren, por supuesto, y no tiene que ser, yo quiero ser, no sé, asistente administrativo en Coca-Cola. Eso es una cosa muy específica. O sea, genial si eso no tienen tan claro. No tiene que ser tan así, pero sí tienen que tener cierto análisis de más o menos hacia qué industria quieren ir. Y esto, a medida que nosotros vamos teniendo más y más experiencia, parecería ser un poco más fácil, no siempre, pero digamos en teoría es más fácil. Pero con los recién egresados, que imagino yo que acá hay varios también, pasa mucho que este es el tema más complicado, que uno no tiene ni idea y a uno le da la misma irse a trabajar en marketing que en finanzas. Y de ahí, desde ese punto, desde esa perspectiva, ya estamos cometiendo un error. Porque la empresa no me quiere contratar a mí si el 50% de mis opciones son marketing. La empresa me quiere contratar a mí para marketing si yo soy el candidato ideal para marketing y yo seguro voy a estar compitiendo contra una persona que se muere y se desvela por trabajar en marketing. Y ese es uno de los grandes problemas de los recién egresados. Que los recién egresados dicen es que no hay ofertas sin experiencia. Tienen toda la razón. No hay. Hay muy pocas. Que es que siempre me piden experiencia para darme más experiencia, para darme trabajo, para ganar experiencia. Tienen toda la razón. Pero hay un problema detrás de esto, del pedir la experiencia, que a veces los recién egresados no ven. Y yo que hago procesos con recién egresados, lo veo todo el tiempo. Y es que muchas veces el error del recién egresado es que el recién egresado no tiene ni idea para dónde va. Y cuando están en una entrevista y no tienen ni idea para dónde va y se lo transmiten así al reclutador, pues ustedes no van a ser la opción número uno. Porque habrá otra persona dentro de las 100, 200, 300 personas que se estén postulando a esa vacante, que sí tenga muy claro que ese rol al que están aplicando es el de ellos. Por eso es que esta primera parte es muy importante. Y segundo, hay que entender obviamente qué hay en el mercado. Sí, porque si yo, o sea, yo puedo tener muchísimas ganas, o sea, yo soy antropóloga y puedo tener todas las ganas del mundo de trabajar en Coca-Cola. Todas las ganas del mundo. Pero siempre hay que hacerse la pregunta, bueno, para Coca-Cola, ¿qué tipo de roles hay? O sea, ¿en qué rol un antropólogo puede agregar valor a Coca-Cola? No al revés, no es que como yo soy antropóloga, Coca-Cola me tiene que dar un trabajo, porque pues Coca-Cola no necesita antropólogos o no en los roles normales que a uno se les ocurre. No digo que no haya, seguramente a ver necesitarán algún antropólogo. Pero entonces la persona que es antropóloga tiene que tener clarísimo cuál es ese rol y cuál es ese tipo de perfiles a los que va a aplicar. Entonces, por eso este segundo paso es muy importante. ¿Qué recomiendo? Yo se los voy a decir muy brevemente, no es el tema del taller de hoy, pero para que les quede esto como mensaje, hagan una lista, hagan una lista de empresas que a ustedes les interesen, hagan una lista de roles que a ustedes les interesen. Y cuando hagan este ejercicio, este ejercicio tan básico que les estoy pintando, esta lista va a complementar esta y esta lista va a complementar esta. Y ahí ustedes van a sacar de la lista un montón de empresas, qué chévere Coca-Cola, pero se van a dar cuenta que para ustedes no hay nada en Coca-Cola. Y por otro lado, van a empezar a encontrar roles para los cuales ustedes tienen un perfil muy atractivo que están en empresas que ustedes tal vez nunca se hubieran imaginado. Sobre todo hoy en día, en un mundo tan cambiante, donde las industrias que están creciendo son las EdTech, cualquiera Tech, Indutech, FinTech, EdTech, PropTech, todas las Techs están creciendo, son industrias que para nosotros no son conocidas. Entonces, ¿cómo hacemos para entender si esas industrias tienen perfiles para mí? Pues explorando. Por eso es necesario entender el mercado. Una vez yo ya sé qué quiero y ya entiendo el mercado, ahí sí yo miro cómo llegar hacia ese trabajo. Y ahí, ¿qué hay? Todos los portales de empleo, bolsas de empleo, grupos, Headhunters, si es que yo ya estoy en un nivel determinado. Esto tiene mucho detalle y hay mucha tela por cortar y pues esto lo podemos dejar para otro día. Pero, importante que ustedes miren cuál es el canal para llegar a ese tipo de ofertas que ustedes están buscando. Si es a través de un Headhunter, porque tiene el Señority para el Headhunter maravilloso y no están haciendo nada en computrabajo. Pero, si ustedes están buscando un rol de entrada, un rol base, tal vez tienen mucho más que hacer en computrabajo que en el Headhunter. Y así sucesivamente. Depende de las industrias, depende de los sectores, depende de muchísimas cosas, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué también es importante saber cómo llego yo al trabajo? Por una cuestión muy particular. Y es que la hoja de vida, que ahora sí vamos al tema en el que estamos hoy, que acá voy a pasar la lámina. La hoja de vida es nuestra principal carta de presentación a nivel laboral hoy. Hoy, julio 2021. ¿Listo? ¿Por qué les digo que hoy, julio 2021? Porque esto cambia a una velocidad impresionante. Hay muchos portales de empleo hoy en día que están dejando a un lado la hoja de vida. Por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn es una red social que hoy en día se está moviendo por sí misma y en la que no siempre es necesario tener hoja de vida. Hay personas que la contratan solo por el perfil de LinkedIn, por ejemplo. Entonces, ahí la hoja de vida pasa a un segundo plano. Torre, por ejemplo, que es un portal de empleo que está cogiendo muchas fuerzas de un colombiano, sobre todo para trabajos en tecnología y trabajos remotos. Allá la hoja de vida no importa. Allá se llama el genoma profesional y eso es muy importante. El tema de la inteligencia artificial aplicado a portales de empleo está haciendo que cada día sean más novedosas las formas en las que uno presenta el perfil profesional. Por eso es importante que ustedes sepan que la hoja de vida es una de esas. Hoy en día la más usada, la que más se pide en Colombia. Pero que puede que ustedes estén aplicando trabajos donde la hoja de vida no sea necesaria. No es lo más común, por eso les llevo la excepción, pero para que lo tengan en cuenta. Por eso yo recomiendo que la hoja de vida se mire como parte de un perfil profesional. Acá hay un montón de teorías que la marca personal, que lo uno, que lo otro. Todo es importante, pero para que lo entendamos cuando nosotros estamos buscando trabajo. Yo no hago nada teniendo una hoja de vida espectacular si no tengo un buen perfil de LinkedIn. Porque puede que me busquen por LinkedIn y no por la hoja de vida. Yo no hago nada teniendo un muy buen perfil de LinkedIn si mi hoja de vida es una basura. Yo no hago nada teniendo un buen perfil de LinkedIn y una hoja de vida cuando mis redes sociales y cuando alguien me busca en Google y yo soy un desastre. ¿Listo? Esto no quiere decir que uno no pueda tener sus redes sociales personales. Claro que sí, yo ahí soy, digamos, súper partidaria de que una cosa es la vida privada y otra la profesional. Pero lo que sí les puedo decir es que a hoy, a julio 2021, las redes sociales se han convertido. Más que en un tema de descarte, que por supuesto lo son. O sea, yo conozco reclutadores que buscan a la gente en redes y han descartado. Por eso sí, los conozco. Pero más allá de eso, las redes sociales se han vuelto como un habilitador a nivel de perfil profesional. Entonces, las personas están usando la hoja de vida como portafolio profesional. Los diseñadores para sus diseños, los que hacen tecnología, tienen los portafolios también en redes sociales. Los que generan contenido porque son, no sé, economistas o lo que sea, LinkedIn y así sucesivamente diferentes redes para generar contenido y posicionar el perfil profesional en redes. Entonces, hoja de vida es una entre muchas cosas para que lo tengamos claro. Y todo tiene que concordar. Todo tiene que tener sentido de mí como profesional. ¿Listo? Bueno, nos vamos entonces ahora sí a entrar a los temas de hoja de vida. Por si acaso, hoja de vida, CV, currículum, currículo, es lo mismo. Antes, y sobre todo en otros países, era diferente el tema del resume, la carta de presentación, el CV, porque en uno se daba más detalle, en los otros se daba menos detalle. Entonces, toda esta conversación es para contarles que en mi experiencia y en las investigaciones que yo he hecho trabajando con reclutadores, no solo de Colombia, sino en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, hoy en día los elementos de la hoja de vida son los mismos. Ya no se maneja un tema de que uno tenía una hoja de vida de 77 páginas y entonces el resume era una hoja de vida corta, que en algún momento esa era la diferenciación. Hoy en día una hoja de vida de 72 páginas no te la va a leer absolutamente nadie, salvo que tú seas una persona que vaya para un doctorado en una cosa en filosofía, en una universidad afuera o algo así. De resto, una hoja de vida larga no te la lee ningún reclutador y menos los sistemas de inteligencia artificial de los que les voy a hablar ahorita, ¿listo? Eso para que entendamos la terminología. Entonces, les voy a hablar primero de la hoja de vida como en su forma y en el fondo, ¿listo? ¿Qué tiene que tener? Que no, yo sé que a uno le parece que la forma no es importante, pero quiero contarles que en tema de hoja de vida, la forma es, creo que igual o más importante que el fondo en muchas ocasiones. ¿Por qué? No es porque sea superficial, es porque hoy en día la mayoría de las compañías y les diría yo que el 95% de los portales de empleo tienen detrás de ellos una cosa que se llama un ATS o ATS que traduce Applicants Tracking System. Un Applicants Tracking System es un software que lo que hace es que procesa las hojas de vida y saca un primer filtro de los candidatos. Por eso, si hay algunos acá que han aplicado a multinacionales, porque en multinacionales es súper común, se habrán dado cuenta que uno aplica a las 11 de la noche y a las 12 a 1 ya lo rechazaron. Eso no es porque haya un reclutador buscando la hoja de vida, leyendo la hoja de vida a las 11 y medio. Esto es porque el reclutador, porque hay un ATS detrás que lo que hace es que procesa las hojas de vida y ranquea tu hoja de vida dependiendo de unas cosas que pone el reclutador o que pone el sistema dependiendo del que se esté usando. Y ahí usted sale seleccionado para un segundo filtro o no sale seleccionado. Entonces, por eso les digo que la forma es importante, porque el ATS, claro que va a ir al fondo, por supuesto, pero tiene que tener unas cosas de forma que hagan que la hoja de vida sea entendible por ese ATS. ¿Listo? Entonces, primera recomendación. Hoy en día, julio 2021, una hoja de vida de más de dos páginas no va, ¿listo? No va la hoja de vida. O sea, yo el otro día le revisaba la hoja de vida a mi mamá. No, era terrible. Yo le decía, mamá, o sea, con esto hoy en día no te contratan. En su momento fue espléndida, hoy en día no. Hoy en día máximo dos hojas. Esto tiene muchas, mucha razón de ser. Primero, una de las muchas es que en promedio un reclutador se demora seis segundos mirando su hoja de vida. ¿Listo? Entonces, si ustedes le mandan 47 páginas, la probabilidad que el reclutador primero la abra y no le dé pereza, siga. Segundo, que la abra y llegue a la parte importante, pues ahí les dejo, ¿no? O sea, seis segundos que alcanza a ver uno, es que ni una. O sea, para mí la hoja de vida ideal tiene una página y en una página me queda clarísimo el mensaje. ¿Listo? Segundo, no adjuntar lo que no se pide. En Colombia, por muchas cosas que vienen del sector público, y ojo, acá quiero hacer siempre una aclaración, el sector público tiene otro régimen, ¿listo? Por muchas cosas, porque la función pública pide una hoja de vida distinta, porque la función pública pide certificado para todo, todo tiene que estar con 70 sellos. Bueno, eso es sector público, ¿listo? Pero en el sector privado no aplican las mismas reglas. Y muchas veces pasa que uno se quedó con esa tradición de que la hoja de vida había que mandarlo con los 77 diplomas escaneados al final, el registro civil, el pase, el... O sea, es que le mandan a uno documentos que yo a veces digo, pero, o sea, ¿cuándo piden eso? Y bueno, la verdad es que sí, he visto que lo pidan en algunos trabajos, ¿listo? Entonces, no adjunten lo que no se pide. No solamente porque van a quedar con una hoja de vida muy larga, sino porque calculen cuál es la probabilidad de que el ATS identifique una fotocopia de un diploma, ahí se los dejo a su imaginación porque me parece casi que imposible. ¿Listo? Segundo, hay un tema de seguridad de por medio. Yo sé que suena un poquito chistoso, pero pues la verdad es que hoy en día en Colombia, una de las herramientas que más se utiliza para estafar son las falsas ofertas de empleo. Si usted me manda una hoja de vida donde usted me está dando todos sus datos y aparte me manda la fotocopia de la cédula por lado y lado, pues yo al otro día voy y creo una cuenta falsa y ya estoy a esta... Mucho cuidado con a dónde mandan ustedes sus documentos, ¿listo? Bueno, tercero, el diseño. Y acá es donde les voy a explicar cómo funciona el ATS. El ATS, o sea, hay muchos niveles de ATS, hay unos muy sofisticados, otros menos, pero la funcionalidad general del ATS es que el ATS le toma una foto al documento que ustedes suben y coge y escanea las palabras. Cuando escanea las palabras, esas palabras las compara con unas listas de palabras, sea que el reclutador subió o que se han venido generando por inteligencia artificial o que se generan automáticamente un job posting, dependiendo de la ATS que se utilice. Pero en cualquier caso, se ranquean las palabras y se compara. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy el mega creativo y me puse a hacer una hoja de vida donde uno tiene que poner la cabeza así para entender qué es primero, qué es después, donde no pongo palabras, sino que cada palabra la sustituyo por un muñequito o una fotico, pues el ATS nunca en la vida va a interpretar eso. Entonces, nunca cambiar palabras por imágenes, tip clave, nunca, ¿listo? Que es que además le quiere meter la imagen en Metasol, pero no me reemplace palabras porque el ATS no va a calcular la palabra. Y ojo, el ATS no está solo en la página de Amazon, y claro que está en la Amazon. El ATS está detrás del LinkedIn, el ATS está detrás del empleo.com, el ATS está detrás del computador, ¿listo? Todos los portales de empleo que usamos hoy en día tienen un ATS, no conozco el primero que no, ¿listo? JobTips no tiene ATS, ¿listo? Es el único, de resto todos. Entonces, eso es importante. Segundo, los colores, ¿sí? Entonces, el que tiene el fondo lila y la letra blanca. Si les estoy diciendo que el ATS toma una foto y escanea las palabras, díganme cuál es la probabilidad de que le escanee la letra blanca en el lila, cero. ¿Listo? Los que cogen y usan unas fuentes rococó que no reconoce Word. No la va a reconocer el ATS, no hay forma. Acá siempre hago un paréntesis porque siempre me salen los diseñadores. No, pero es que yo soy diseñador y publicista, ¿cómo así que tengo que tener una hoja de vida en Word? No. Entonces, a ver, si ustedes mandan su hoja de vida a un reclutador de una agencia de publicidad, donde ustedes saben que el reclutador se llama mauricio arroba publicidad chacachaca.com, pues claro que ahí no hay ATS, la va a recibir mauricio arroba chacachaca.com, no hay problema. Pero si ustedes están aplicando a un rol en diseño o publicidad en Amazon, a través de la página de Amazon, ustedes siempre les van a pedir subir su hoja de vida o rellenar los campos, que, ojo, es igual de importante rellenar los campos que subir la hoja de vida, porque esto también escanea palabras, igual a como les dije ahorita. Pero adicional, le sale una casilla siempre donde dice cómo adjuntar otros documentos. ¿Cuál es mi recomendación? Si usted es publicista, creativo, diseñador, cualquier cosa donde el arte sea importante, tenga las dos versiones. Tenga una que sea a prueba de ATS, que se la lea a un ATS sin problema, y tenga su colorinche divina, hermosa, que usted la pueda mandar por mail cuando esté seguro que el que la vaya a ver sea un ojo humano. ¿Listo? Cuando no sea un ojo humano, no se ponga a inventar, porque usted le puede jugar una mala pasada y lo descartaron a los cinco minutos. ¿Listo? Eso es importante con el tema del diseño. El tema de los colores, más allá de si se lee o no, acá hay un tema muy personal que yo les voy a decir y es, a ver, es importante que a ustedes les guste su hoja de vida, por supuesto que eso es importante. Pero ahora, lo más importante es que al que la va a ver le guste, ¿cierto? Eso es lo más importante. ¿Por qué cuando ustedes le van a dar un regalo a alguien, ustedes piensan que a la otra persona le vaya a gustar? Pues porque necesitan que a la otra persona le guste, no necesariamente a ustedes le guste. Yo a veces me encuentro unas personas que hacen unas hojas de vida con unos colores y unos diseños que yo digo, Dios, pero pues, o sea, no es que sea horrible, pero es complejo. Es complejo sobre todo en algunas industrias que son muy tradicionales. Entonces, el anaranjado fosforescente, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que a una persona le guste el anaranjado fosforescente? No sé, pero claramente no es el 100%. ¿Listo? Entonces, esto por qué se los digo. Porque si bien los procesos de selección tienen que ser objetivos y están buscando que sean objetivos, y la tecnología está básicamente tratando de ayudar a que sean objetivos, cuando hay un ojo humano de por medio, la objetividad o objetividad al 100% no existe, porque es que los humanos no somos objetivos. Si a mí, Laura, me parece feo el anaranjado fosforescente y yo veo dos hojas de vida igualmente buenas y hay una que tiene pues un diseñito normalito que me parece chévere y una anaranjado fosforescente floripepeado con flores azules que los he visto, yo por cuál me voy a ir, seguramente por la primera. Si son igualmente buenas, ¿por qué? Porque uno es susceptible a los sesgos. ¿Listo? Eso está mal y tiene muchas cosas muy criticables. Acá simplemente les estoy diciendo que es algo que puede pasar para que lo tengan en cuenta y en consideración cuando estén haciendo sus procesos. Listo. Después está el tema de la ortografía y la redacción. Yo no conozco un reclutador que no descarte por ortografía, no lo conozco. Y esto tiene muchas razones, entre ellas que si usted me está mandando una o dos páginas donde tiene siete errores de ortografía, su atención al detalle es cero. Entonces, recomendación. Cuando uno lee su hoja de vida 70 veces, uno ya cree que está hermoso. ¿Listo? Entonces, tengan unos ojos externos. Nunca sobra que alguien más la lea y les diga, sí, ¿sabe qué? Mire, le falta acá. El otro tema es la gramática. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay personas que no se ponen de acuerdo en la hoja de vida, como que la mitad de la hoja de vida está en tercera persona y la otra en primera y la otra, la otra a usteda. No, o sea, o toda mi hoja de vida está en primera persona o toda mi hoja de vida está en infinitivo o toda está en tercera persona. Personalmente, a mí me gusta más que esté en infinitivo, pero esto es personal. No quiere decir que esté mal que esté en primera persona. Lo que sí está mal es que una parte esté de una forma y la otra parte esté de otra, porque de verdad que ahí sí parecen como esas tías que no se ponen de acuerdo. Si usted no tutean, es lo mismo. Y uno la lee y uno dice, ¿esto qué? Entonces, tengan cuidado la forma gramática, todo igual. ¿Listo? El tema de la cronología y el hilo conductor. La cronología y el hilo conductor tiene dos implicaciones. Uno, frente a la TS, por supuesto, porque, como les digo, si yo tengo que voltear la cabeza para entender la lógica de la hoja de vida, muy probablemente la TS tampoco la va a entender. El ATS va a tomar una foto, va a escanear las palabras y si quieren hacer un ejercicio, cojan su hoja de vida y pásenlo a texto en Google. Sí, como cuando uno pasa como un texto. A ver qué le sale. Este es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de las hojas de vida, que son a doble columna. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahorita está mega de moda que la gente pone dos columnas y entonces en la primera dice unas cosas y en la segunda dice otras. Si es un ATS muy sofisticado, probablemente les funcione. Pero si es un ATS no tan sofisticado, el ATS va a escanear las palabras y las va a juntar, porque las escanea así. Entonces, cuando yo escaneo así, es como cuando yo paso a texto. Y si yo paso a texto, esto no concuerda con nada. Me aparece un revoltijo ahí que nada que ver y probablemente me va a despertar la hoja de vida. ¿Listo? Entonces, tengan eso en cuenta en la cronología. Cuando ustedes, supongamos que ya llegaron a un ojo humano, ¿listo? El ojo humano, no le pongan a hacer esfuerzo de más. Si ustedes ya saben que una persona tiene seis segundos para ver su hoja de vida y la persona tiene que entrar a hacer raíces cuadradas para entender ustedes en qué año entraron a un trabajo, en qué año salieron, no sé qué, porque es que el uno está acá, el otro acá, la línea de tiempo, que es una lombriz que voltea así. Yo no entendí eso, me canso y sigo con la otra. ¿Listo? Entonces, no, o sea, háganselo fácil a la persona que va a leer su hoja de vida, que le quede claro cuándo hicieron un trabajo, cuándo salieron, cuándo empezaron, cuándo salieron, cuándo se graduaron. O sea, normal, que no le toque a uno entrar a hacer demasiada matemática porque uno se pierde. ¿Listo? Esto es importante con la cronología. Otro tema importante con la cronología, por la misma lógica de todo lo que ya hemos explicado, es que siempre yo debo ver primero y debe tener más peso lo más importante, ¿no? Que por lo general es lo último que ustedes hayan hecho. Yo a veces veo unas hojas de vida de, primero tienen 40 páginas o 13 o bueno, cualquier cosa más de dos que me parece fatal. Y lo primero que yo veo es una práctica que hicieron en los años de UPA. Yo digo pues, o sea, chévere que has hecho tu práctica hace 35 años. Maravilloso que has hecho una práctica, pero a mí no me importa lo que hiciste hace 45 años, a mí no me importa lo que estás haciendo ahorita. Entonces, siempre que lo último que se vea es lo más reciente. Ahora, esto no quiere decir que la experiencia tenga que ir primero que lo académico. Ya vamos a hablar de eso en detalle. Es por sección que tiene que estar en cronología. ¿A qué me refiero? Si ustedes ponen, no sé, experiencia profesional, pues la última experiencia profesional va primero y de así hacia abajo. Si ponen primero lo académico, pues primero ponen la última experiencia académica, pues el último máster o el último título que tengan y pues lo que aparecerá más abajo será el pregrado, en el caso de que sea el pregrado. ¿Listo? ¿Por qué les digo que no necesariamente experiencia o académica va una encima de otra? Porque mi respuesta a eso siempre es depende del marrano. ¿Por qué? Porque es que si ustedes tienen 35 años de experiencia laboral y pues el último posgrado que hicieron fue por allá una especialización en el 70. Pues si me ponen eso de primeras a mí eso es lo que les digo poco me va a importar. Me va a importar mucho más que tienen 35 años de experiencia. pero si ustedes se graduaron ahorita son recién egresados o se graduaron hace 3 años o acaban de hacer una maestría en una universidad top pues súper chévere que lo académico se vea primero porque además también eso ayuda o puede ayudar dependiendo de su perfil a darle cuerpo a su historia. Recuerden que su hoja de vida lo que va a hacer es contar una historia. Entonces la historia tiene que quedar clara. Si ustedes quieren empezar por lo que estudiaron porque les parece que lo que estudiaron está súper relacionado con lo que están haciendo y le da lógica a todo su perfil pues maravilloso. Pero si alguien coge vendía mi hoja de vida y ve que yo tengo una especialización en derecho administrativo que la tengo pero ven eso van a decir esta niña que cada cosa hace acá o sea como quien la invitó porque pues no tiene nada que ver el derecho administrativo con lo que yo hago hoy en día o con lo que hago hoy en día y si esa cosa sale ahí de primeras pues esa cosa raya. Entonces uno tiene que ser muy estratégico en qué es lo que muestra primero. Lo que les digo si ustedes se graduaron hace menos de no sé pondría yo siete años o algo así y tienen una formación académica robusta que tenga que ver con lo que ustedes quieren trabajar pues pongan primero lo académico ya les voy a mostrar cómo y después la experiencia si no al revés ponen primero la experiencia después lo académico listo ya está esa es la lógica es más de percepción. Bueno como les decía el ATS lo que hace es que coge las palabras las escanea y las compara con otras palabras esto quiere decir que la hoja de vida para que sea leída no solamente por un ATS sino también para el ojo humano del reclutador porque la lógica es la misma tiene que apuntarle a las palabras clave no es como que exista una lista de palabras clave ¿listo? porque una pregunta que a mí siempre me sale es ¿cuáles son las palabras claves? pues no sé depende ¿sí? las palabras claves dependen del rol al que ustedes estén aplicando ¿qué son las palabras claves? las palabras claves son como les dije el ATS resume coge todas las palabras y las compara con una lista de palabras y va a decir la correspondencia entre las palabras que usted puso en su hoja de vida y el job posting es del 70% o 50% o lo que sea esas palabras que más se repiten en el job posting como esas competencias importantes esas habilidades que se están pidiendo esas son las palabras claro les pongo un ejemplo si yo estoy aplicando a un rol que se llama líder de marketing digital y dentro de la descripción del rol dice conocimiento en Google Analytics y Twitter Analytics entre muchas otras de esto pero supongamos que dice eso y ustedes en su hoja de vida pusieron mercader digital o especialista en mercadeo digital o cualquier expresión similar con conocimiento y experiencia en redes sociales si yo Laura estoy leyendo esas dos cosas yo de pronto puedo interpretar que se trata de lo mismo yo puedo decir manejo y experiencia en redes sociales seguramente este personaje sabe Google Analytics y como me está diciendo que sabe mercadeo digital eso es lo mismo que el líder de marketing digital pero el computador no hace eso el computador no interpreta entonces si esto esta hoja de vida de la que les hablé y este job posting va a salir cero correspondencia entre una cosa y otra por eso es clave que cada vez que ustedes se sienten a hacer su hoja de vida para un rol específico cojan la vacante de empleo resalten las palabras que a ustedes les parecen importantes a las que más se repiten lo que es como core del trabajo y esas mismas palabras ustedes las tienen que utilizar en como ustedes describan sus experiencias sus logros tu hoja de vida ¿listo? eso en cuanto a las palabras clave por eso también se dice que cada hoja de vida tiene que estar orientada hacia un rol esto no quiere decir que uno tenga que tener 77 mil hojas de vida no pero si ustedes están aplicando una vacante de empleo y no le hicieron a su hoja de vida ni un cambio algo están haciendo mal no es como que la tengan que volver a hacer toda salvo que estén aplicando a cosas que nada que ver que ahí creo que el problema es otro y viene de antes en el mapita que les mostré pero si ustedes están aplicando a roles de marketing digital si siempre siempre su sector es lo que les gusta y cada vez que mandan una hoja de vida la mandan igual y tienen un mail en el celular que solo hacen forward con la hoja de vida que todos hemos cometido ese error las probabilidades de éxito de ustedes son mejor dicho no voy a decir que nulas porque no quiero ser negativa pero bastante bastante bajas listo ustedes con esta lógica que les acabo de explicar tienen que coger su hoja de vida coger la descripción de empleo y ver que las palabras concuerden por lo menos para pasar ese primer filtro del ATC listo nuevamente aplica muy semejante a los humanos sobre todo hoy en día en el que las personas de recursos humanos están manejando temas supremamente técnicos que no necesariamente manejan de fondo por ejemplo los reclutadores en tecnología yo trabajo mucho con ellos los reclutadores en tecnología muchas veces no entienden la parte técnica del rol no lo entienden ¿por qué? pues porque no es su formación y está bien o sea es muy difícil es una cosa que cambia constantemente entonces yo a veces me encuentro con mis chicos que cogen y ponen en su hoja de vida unos frameworks todos avanzados que no están en el job posting y cuando les pregunto me dicen no es que este este framework que es la mezcla de estos tres que están en el job posting entonces pues si yo sé este sé los otros tres y yo le digo sí magnífico y si eso lo lee un computador lo va a entender y si eso lo lee el líder técnico lo va a entender pero la de recursos humanos no lo va a entender o es poco probable que lo entienda porque yo personalmente no lo entendí tampoco entonces yo les hago ahí como abogada del diablo y les digo no entiendo nada de lo que me estás diciendo eso pasa mucho con personas que manejan competencias muy técnicas que ellos entienden a la maravilla lo que hacen pero no necesariamente la persona que va a ver la hoja de vida tiene que entenderlo igual y por eso es importante hablar el mismo lenguaje ¿listo? bueno sigamos entonces ahora sí ¿qué tiene que tener la hoja de vida? yo ahorita les voy a mostrar un esquema de la hoja de vida para que ustedes lo vean pero digamos este es como el orden que yo propongo y lo que debe traer este orden clave esto no es una fórmula matemática esto no está en ningún libro esto no lo dijo ningún profeta ¿listo? esto es simplemente una recopilación de experiencias y de cosas que yo he visto que funcionan de presentar candidatos a trabajo muchos todos los días ¿listo? ya está pero que es que mi tía que trabaja en recursos humanos me dijo diferente pues hágale caso a su tía que es que no sé quiéncito usted le hace caso a quien quiera yo simplemente les voy a decir lo que a mí me parece que funciona y lo que yo he visto que funciona en el mercado sobre todo teniendo en cuenta estos ATS y todo el tema digital y inteligencia artificial que está detrás de los procesos de selección ¿listo? bueno primero los datos de contacto ustedes no se imaginan la cantidad de personas que se me caen a mí por los datos de contacto porque es que a usted o sea un reclutador puede recibir 800 postulaciones por trabajo si no más ¿listo? ¿ustedes creen que les van a rogar? o sea salvo que ustedes sean un perfil ya con demasiada experiencia que sean el personaje que necesita la empresa que les hayan hecho head hunting sí les van a rogar todo lo que ustedes quieran pero si ustedes están aplicando un rol con otras 800 personas si ustedes no contestaron el teléfono mi hijo chao y siga al otro ellos no van a insistir entonces celulares que contesten no el de la abuelita no el teléfono de la casa que nadie contesta no el de la tía no el de la novia el de ustedes ¿listo? que ustedes contesten correo electrónico el correo electrónico por favor un correo electrónico o sea no tiene que ser corporativo ni más faltaba pero pues no el del apodo de cuando uno estaba en kinder que eso se ve feo o sea eso miren yo que veo hojas de vida todos los días a mí un correo electrónico con apodos yo ahí ya me perdieron ¿sí? porque princesita 927 yo inmediatamente pienso en mis clientes y yo digo yo no quiero que princesita 27 le esté escribiendo a mis clientes no es lo que yo estoy buscando ¿listo? entonces un correo normal nombre, apellido arroba, hotmail, gmail lo que sea no importa eso ¿listo? pero que sea su nombre y su apellido o apellido y nombre o lo que sea por supuesto me salte esa parte increíble nombre y apellido ¿no? entonces y nombre completo eso sobre todo en Colombia que nos fascina poner nombres comunes como el mío Laura Aristizábala y 728 entonces no Laura Aristizábal Borrero o Laura Camila o como sea que ustedes se llamen pero un nombre completo que sobre todo si los buscan en LinkedIn los puedan reconocer y sobre todo que si están en una convocatoria masiva pues su nombre no se refunda entre las 27 Camila Gómez que hay ¿listo? acá también es muy importante el nombre que ustedes le ponen al archivo de su hoja de vida entonces si ustedes van a mandar su hoja de vida primera recomendación mándenla en PDF ¿por qué? porque Word no lo leen bien los celulares y muchos reclutadores si la abren desde el celular ¿listo? que es que me la pueden cambiar que es un riesgo también pero o sea yo no sé quién se va a poner a cambiar la hoja de vida sinceramente no pero el tema de que no se vea bien en el celular si es clave y es mortal en la enviada una hoja de vida y si conozco reclutadores que no la aceptan en Word por ejemplo entonces PDF y el PDF ustedes en el nombre del archivo pongan su nombre y apellido se ve 2021 hoja de vida final no va más hoja de vida actualizada review o sea si el reclutador va a descargar esos archivos y los va a guardar en una carpeta suerte y la bendición a ver cuándo encuentra la de ustedes ¿listo? entonces pónganle su nombre y apellido para que sea fácil de recordar y que sea fácil de interactuar con la hoja de vida ¿listo? por favor bueno es que esto me parece obvio pero eviten mandar la hoja de vida de una empresa no sé Laura Aristizaba la Alpina y cogen y la mandan a Alquería ¿listo? eso es fatal no hagan eso hoja de vida Laura Aristizaba el 2021 ya está perfecto listo que tenga su nombre y apellido que es que si dice el año que si dice el rol no me importa que más diga pero tiene que decir su nombre y apellido ¿listo? bueno acá hay una pregunta que siempre me hacen que es el tema de la foto yo en mis redes hablo mucho de Betty la fea por muchos motivos pero creo que lo que me hizo a mí hablar mucho era el tema de la foto en la hoja de vida porque esa es una pregunta que siempre sale y acá lo que más les digo es esto es un tema también de percepción o sea esto es un tema de que algunos dicen una cosa algunos dicen otra cosa yo les voy a decir lo que yo Laura Aristizaba lo opino y lo que yo he visto que está pasando en el mercado que si a usted les fascina poner su hoja de vida su foto póngala ¿listo? pero les voy a decir yo qué opino primero no creo que una foto de vida agregue absolutamente nada a su hoja de vida y si está agregando algo a su hoja de vida pregúntese si usted quiere trabajar ahí ¿listo? ojo obviamente con una gran excepción si ustedes son modelos de casting y eso pues es otra cosa ¿listo? pero para cualquier otro trabajo como ustedes se ven no debería importar ¿listo? y todo lo contrario si les puede jugar en contra ¿por qué? porque mientras yo les estoy hablando a ustedes la mitad de ustedes debe estar pensando que yo soy una mala carosa la otra mitad los otros deben estar pensando que soy queridísima los otros que soy mal geniada los otros que me veo enferma los otros o sea cada cual tiene su opinión ¿por qué? porque somos humanos entonces una foto genera sesgos siempre genera sesgos entonces ¿para qué? que les juegue en contra pues mejor no ponerla segundo quita espacio una foto quita espacio tercero esto está mandado a recoger guarden así como dice Twitter guarden este tweet en unos años la foto en la hoja de vida ni siquiera va a ser aceptada hoy en día en Estados Unidos ustedes mandan una hoja de vida con foto y los mandan a freír espárragos en las páginas que usan ATS una hoja de vida con foto automáticamente los descarta ¿por qué? porque genera sesgos y los procesos de selección están yendo cada vez más a ser procesos objetivos y la tecnología en teoría debería ayudar a eso entonces una foto hace que nada sea objetivo ¿listo? entonces eviten poner pues mi sugerencia es no poner la foto que es que en el en el si cop me la piden ponga la foto o sea se la están pidiendo pues mándela ¿sí? o sea no hay nada que hacer pero no no tienen por qué ponerla mejor dicho y en muchos países incluso ya es ilegal tener hoja de vida para que vean tener foto para que entiendan hacia dónde vamos incluso en muchos países ya está cogiendo mucha fuerza lo que se llama la hoja de vida ciega que es una hoja de vida donde ustedes ni siquiera ponen el nombre para que no se pueda saber si ustedes son hombres mujeres para que por su nombre no se entienda la cultura la religión nada ¿por qué? porque después de muchos análisis por ejemplo encontraron que los softwares que hacen este tipo de filtros se veían también forzados por el ojo humano que había hecho por ejemplo que ese filtro dijera que los Mohammed no fueran aceptados en una empresa ¿por qué? pues porque se entendía que venían de una cultura específica etcétera etcétera y pues eso obviamente está mal o sea eso es discriminación entonces eso se está tratando de quitar entonces por ende la foto eso está mandado recto ¿listo? ahorita no o sea si la ponen nadie los va a descalificar ahorita pero mi opinión es que no debería ir ¿qué más pongo en esta primera parte de datos de contacto? el link de su perfil de LinkedIn con la URL arreglada no es la URL gigante que uno no sabe a qué va y si ustedes están en una carrera que maneja portafolio también poner su portafolio por ejemplo tecnología marketing diseño publicidad el link de su portafolio ¿listo? después hay un párrafo que se llama el perfil profesional el perfil profesional puede ser o lo más importante de su hoja de vida o lo más ignorado lo que ustedes escojan dependiendo de cómo lo hagan entonces el perfil profesional tiene que ser corto un perfil profesional que tenga más de uno o dos párrafos nadie se lo va a leer ¿listo? entonces ya perdieron el espacio perdieron el tiempo perdieron todo pero un perfil profesional corto y al punto hace que su hoja de vida automáticamente pueda ser muy atractivo ¿qué es el perfil profesional? primero lo que ustedes son entonces abogada de la universidad javeriana con más de siete años de experiencia en consultoría estratégica por ejemplo resumido no tienen que poner primero trabajé tres años de abogada después en el tema 15 o sea no hagan la presentación que yo hice al principio sino muy breve abogada de la universidad tal con maestría en tal y con más de siete años en la experiencia en tal ¿listo? ¿qué más pueden mencionar en ese perfil profesional? las habilidades técnicas claves para el rol cuando las haya entonces si por ejemplo en tecnología esto es muy común en temas de diseño es muy común necesitamos que que sea experto en análisis de datos por ejemplo pues ustedes ponen con experiencia en análisis de datos ¿por qué? porque eso también estaba dentro de las palabras claves que ustedes ya identificaron como claves para su hoja de vida ¿listo? un par no todas sus habilidades técnicas un par las importantes que describen muy bien lo que ustedes son pueden poner un par de habilidades blandas si quieren pero solamente si son relevantes para el cargo yo no soy muy fanática de las habilidades blandas en el perfil profesional me parecen paisaje me parecen que todo el mundo es honesto comprometido y que sabe trabajar en equipo todo el mundo pone eso en la hoja de vida y ese ese parrafito donde ponen la misma cosa todo el mundo yo nunca lo leo por ejemplo y conozco muchos reclutados que no leen ¿por qué? porque no es comprobable usted es honesto ¿quién va a poner en la hoja de vida que es deshonesto? nadie ¿listo? si escogen habilidades blandas que sean dos máximo tres muy puntuales que ustedes puedan demostrar con ejemplos y que además sean esenciales para el cargo por ejemplo innovación si es un cargo en algún área de innovación y ustedes son unas personas innovadoras y tienen ejemplos para demostrarlo póngalo de resto sean muy estratégicos con que ponen si ustedes son recién graduados o están cambiando de carrera también el perfil profesional es el lugar indicado para que ustedes en la última parte pongan que quieren ¿listo? entonces por ejemplo supongamos que yo ahorita me fuera a cambiar al tema empleabilidad porque he trabajado toda mi vida en consultoría y nunca he hecho nada de empleabilidad y estoy aplicando empleabilidad entonces yo pongo algo así como con interés en desarrollarme en roles para apoyar la empleabilidad de los jóvenes por ejemplo ¿listo? corto ya está una frase solamente si tiene o sea si es si es importante para que entiendan el mensaje y su historia en la hoja de vida no todo el mundo tiene que poner eso si ustedes son abogados administrativistas y llevan ocho años trabajando en abogados administrativistas simplemente se van a cambiar de firmas de abogado obvio no tienen que poner con interés en el derecho administrativo es obvio ¿listo? pero si no pues puede ser un muy buen sitio para ponerlo después de eso solo en algunos perfiles perfiles que tengan habilidades técnicas muy importantes estilo ciencia de datos cualquier tema de desarrollo de software tema de UX UI tema de diseño de publicidad de programas de diseño en sí temas de sistemas financieros de softwares financieros de no sé por ejemplo temas de ¿cómo se llama esto? como certificaciones de project management como cosas técnicas muy puntuales yo recomiendo poner una sección abajito del perfil profesional que se llame habilidades técnicas donde me enlisten esas habilidades ¿por qué? porque acordémonos de las palabras clave esto lo que va a hacer es compararlas y cada vez que las ve definir cierta frecuencia o cierta relación entre la hoja de vida y lo que ustedes pusieron por ejemplo si yo soy programador yo pongo Python Java JavaScript los lenguajes que yo maneje los frameworks que yo maneje obviamente los relevantes para el cargo si soy diseñador y manejo Adobe pues pongo Adobe obvio solo si es relevante para el cargo un abogado pues uno va a poner Word ¿listo? yo por ejemplo en mi hoja de vida yo no tengo la sección de habilidades técnicas porque mis habilidades técnicas son muy buenas pero siento que no tienen nada que hacer ahí ¿listo? eso después del perfil profesional después viene la sección de educación formal ya les expliqué lo que opino frente a educación o experiencia primero cada cual ve lo que quiera pero les voy a explicar qué va dentro de cada sección en educación formal va que la educación formal ¿qué es educación formal en Colombia? pregrado posgrado técnico tecnólogo o bueno doctorado ¿listo? no diplomados no seminarios no cursos en Platzi no cursos en Cursera nada más ¿listo? entonces ahí ustedes ponen fecha de entrada fecha de finalización su universidad su el título que tienen ya está no más ¿qué es que si pongo la tesis? ¿qué es que si pongo las materias? ¿qué es que? la respuesta es depende si usted se graduó hace siete años no me ponga ni las materias ni la tesis salvo que la tesis sea justo el tema al que está aplicando pues ahí de pronto se la acepto pero ya está pero no que las materias pues si no tiene diez años de experiencia a nadie le importa realmente nada usted se graduó abogado ya está ¿listo? el promedio pues lo mismo o sea si usted es recién egresado o tiene pocos años de experiencia pues súper chévere que va a tener un promedio buenísimo pero imagínese mi mamá poniendo su promedio o sea eso ya ni siquiera se calcula igual ¿listo? entonces tengan cuidado como con con qué ponen porque a veces les puede hasta quitar pues les quita espacio pero además les puede quitar un poco el valor de lo que están pidiendo después si viene la experiencia y la experiencia ¿cómo hay que mostrar? primero los títulos de sus cargos tienen que ser títulos normales o sea que se usen en el común y esto no es decir mentiras es que si ustedes trabajan en un startup de estos que les fascina ponerle unos nombres rarísimos a los cargos cuando ustedes ponen eso en su hoja de vida nadie va a entender a qué se refieren y entonces ¿cómo es que le dicen como internship lead? y uno es como ¿qué es eso? o sea ¿eso qué es? ¿no? de marketing ¿cómo va a saber? o sea pongan literalmente no sé gerente de marketing o manager de marketing o lo que sea de marketing no pongan roles con nombres extraños porque primero el APS no los va a entender y segundo el ojo humano seguramente tampoco ¿listo? después de eso ustedes van a poner ahí no las funciones que es a lo que nos acostumbraron y esto es la gran diferencia con los documentos que ustedes tienen que subir para temas del sector público hoy en día al sector privado poco o nada le interesa cuáles eran sus funciones lo que le importa al sector privado y pues en algunas partes del sector público también esto del sector público es que además le tocó no subir al sistema otras cosas pero cuando uno le la hoja de vida he oído varios reclutadores que opinan lo mismo en el sector público les importa saber es ustedes que lograron cuáles fueron sus logros en esas en esas en esas experiencias no digan que hicieron digan lo bien que lo hicieron si ahí ustedes le pueden poner un número un porcentaje o sea cuantificar un poco lo que ustedes hicieron suena mucho mejor porque entonces así le dan peso y carne a lo que ustedes hicieron ¿listo? un ejemplo que yo siempre pongo acá es cuando uno pone un logro en vez de una función todo cambia por ejemplo yo conocía una persona que hacía archivo o sea hacer archivo es una función digamos bastante base y la persona ponía literalmente su vida de vida archivista y entonces entré en la función ponía encargado el archivo o algo así esa era una cosa muy fácil yo me senté a conversar con esa persona le dije bueno explícame tú realmente qué hacías no pues yo veía que llegaban como todos los documentos eran una firma de abogados llegaban todos los documentos yo los estandarizaba los organizaba los ponía en las carpetas respectivas le daba prioridad a los casos que iban saliendo y ayudaba a agilizar los procesos de la firma entonces esta persona cambió desde gestión de archivo puso actualización y documentación de más de 15.000 procesos en una firma de abogados logrando la optimización de los tiempos de la firma en un 30% por ejemplo fíjense que es la misma cosa y cómo suena de diferente uno es como uno se vende que nunca se les vaya a olvidar eso y acá en los logros es donde ustedes están vendiendo y después viene la información adicional que es todo lo que no está arriba ¿listo? ¿qué es la información adicional? otros cursos hoy en día hacer cursos online es lo máximo ¿listo? primero es lo máximo súper chévere hay unas cosas buenísimas unas gratis unas pagas bueno de todo tipo ahí es donde pueden poner eso ¿cuáles? no 77 ¿sí? ¿por qué? y esto me pasó hace poquito me mandaron una hoja de vida muy buena la hoja de vida estaba muy chévere hasta ese punto y después tenía una lista de 77 cursos y mis ojos automáticamente aterrizaron en un curso que se llamaba manejo del tiempo yo no estoy diciendo que hacer cursos del manejo del tiempo esté mal para nada me parece fantástico y si yo estuviera buscando un coordinador tal vez ese curso le sumaría chévere yo estaba buscando un programado y después me puse a ver todos los otros cursos y yo decía pues pucha si mis ojos hubieran visto primero el curso de Python avanzado tal vez me hubiera llamado más la atención entonces tengan en cuenta que eso pasa como les digo son 6 segundos para su hoja de vida ahorrense el chance de que el ojo del reclutador aterrice en algo que no es necesario yo he hecho 88 mil millones de cursos online yo hago cursos online todos los días si yo ahorita me presento a un cargo en el equipo de carreras de la Sergio y les mando en un curso de no sé de startups legales que lo hice hace poquito pues o sea como que qué chévere que le interese eso pero como que qué son a mí que me aportan cierto igual pasa con los cursos también hay unos que tienen una cosa muy chistosa y es que ponen todos los cursos de todos los niveles que han hecho entonces también me pasó eso hace poquito un tipo leo los cursos y mi ojo automáticamente cae en uno que se llamaba british council inglés básico y yo dije joder pucha este tipo no es bilingüe claro después empecé a ver y por allá más abajo ahí sí salía el curso de british council inglés avanzado entonces yo dije ah ok hizo el de inglés básico hace 72 años y ya está en el avanzado sabe inglés listo pero fíjense la suerte de que a uno el reclutador se le fije en lo que uno quiera a qué me pone el inglés básico si ya tiene el inglés avanzado es como yo poner excel básico si yo soy experta modelando en excel no voy a poner el curso de excel básico eso para todas las disciplinas listo esto pónganlo en certificaciones hizo en temas de project management o sea extrapolen esto a cualquier cosa aplica igual pongan el último nivel que ustedes tengan el más avanzado para que en eso caiga en cuenta el reclutador siempre y cuando sea pertinente para la vacante a la que están aplicando los idiomas los idiomas son fundamentales y acá a todos los que están conectados hoy un mensaje que me encanta mandar en todas las charlas que yo doy es prioricen siempre el saber un segundo idioma prioricenlo sobre cualquier cosa sobre cualquier especialización sobre aprendan inglés aprendan inglés hoy en día el inglés lo están pidiendo más del 60% de las vacantes laborales incluso en vacantes que a mi parecer no se necesita pero lo piden se está convirtiendo en un filtro y en un filtro grande ¿listo? inviértanle tiempo al inglés importante y pongan en idiomas los idiomas entonces que todos están desde la casa y así va a ir al inglés no sé ¿alguien está preguntando algo? ¿aló? no creo que es un micrófono prendido bueno en los idiomas pongan los idiomas de forma o sea de una forma medible esto es otra cosa que yo veo muy común y es que me ponen inglés medio básico y yo digo ¿eso qué es? ¿eso es medio o eso es básico? traten de poner cosas estandarizadas estilo el típico A1 A2 B1 B2 C1 C2 eso es un lenguaje que todo el mundo entiende independientemente de que tengan o no la certificación no se preocupen miren en este momento salvo para el sector público que nuevamente eso es otro escenario o para una maestría que obvio les van a pedir el certificado el TOEFL etcétera para un trabajo el trabajo no les va a pedir el certificado el IELTS no se preocupen ni el TOEFL el trabajo los va a llamar y les va a hacer una entrevista en inglés a ver ustedes qué papelón hacen eso es lo que va a pasar entonces B2 a ver mi recomendación como yo lo he visto y como yo lo dimensiono si ustedes se sienten capaces de hacer una entrevista en inglés es de B2 para arriba ¿listo? si ustedes no se sienten capaces de responder una entrevista en inglés no vayan a poner B2 porque van a ser el oso es lo más probable y no solo el oso sino que además van a pasar un momento bien jarto ¿listo? entonces sean también muy consecuentes con el lenguaje no importa es que yo es que Laura yo tengo B2 en la hoja de vida y no tengo el TOEFL ¿a quién importa? eso nadie te lo va a pedir te van a hacer la entrevista y ahí tú la vas a embarrar o te va a ir bien y ahí se van a dar cuenta que tienes el nivel B2 o no lo tienes ¿listo? y después está todo el tema ¿qué hobbies? ¿qué voluntariados? ¿qué si lo pongo? la respuesta es depende entonces acá este caso a mí me encanta yo tenía un chino programador buenísimo que estaba aplicando a un rol en Adidas como programador y él es un atleta y en su hobby pues ¿qué puso? obviamente puso que era atleta y eso obvio le sumó puntos yo no le sé decir que si 20 que si 30 puntos que es que lo contrataron por eso evidentemente no el man es un crack o sea lo hubieran contratado así no hubiera puesto atleta pero en la entrevista le generó una conversación de 20 minutos sobre los deportes que le gustaban y eso le dio un montón de confianza y de fit con el entrevistador y bueno le ayudó un montón en su proceso tal vez si hubiera sido el mismo perfil la misma hoja de vida para no sé Banco Colombia pues tal vez o sea pues sí chévere que seas atleta no te estoy diciendo que no pero ahí lo que yo les diría es balanceen un poco el espacio que tienen y la importancia de los hobbies que están poniendo frente a lo que a ustedes les gusta hacer y un poco el tipo de rol y la industria que tan seria es la industria que tan estática es hay industrias que son súper abiertas súper que les encanta saber los hobbies de uno pues ahí magnífico pongan que les encanta viajar está perfecto pero yo a veces veo no sé una o sea siempre hablo de abogados porque es la que la industria a la que yo pertenezco y el otro le estaba ayudando a unos abogados a revisar unas hojas de vida a un abogado senior y el tipo puso más hobbies que experiencia o sea mantiene una lista de hobbies de todos los países que le encantaban conocer eso no está mal eso no está mal pero a veces uno dice ¿será que me quiere distraer en lo que me quiere mostrar? como que eso también genera algunas impresiones un poco raras entonces pónganlo si a ustedes les parece chévere si a ustedes les parece chévere conversar sobre eso si es una industria que se mueva alrededor de eso que le parece chévere hágale si no pues no me pongo una lista de 77 hobbies pues porque poco aporta y sí quita mucho espacio ¿listo? esto es la estructura yo hice una cosa que les va a parecer chistosa pero pues me tomé el tiempo además me lo gocé le estructuré la hoja de vida a Betty solamente para mostrarles cómo es la estructura tal cual de cómo se debería ver esto es una hoja de vida que es 100% escaneable por una TES ¿listo? este formato así es un Word con el nombre arribita los datos de contacto arribita el LinkedIn de su LinkedIn el perfil profesional corto al punto y lo que le gusta la educación con sus cositas normales de que salió no sé qué el promedio y la tesis laureada solo porque esta vieja se pasaba diciendo eso y después la experiencia en dónde está y los logros que logró en su experiencia fíjense que son logros que están sopesados con unos porcentajes de unos de unas ventas que ya manejaba y en la información adicional los logros otros cursos que la vieja haya hecho que fíjense que son cursos que son relevantes para el rol al que ya está aplicando y los idiomas ¿listo? esto yo sé que es un chiste y es un chiste y me divertí pero más allá de eso es como para mostrarles la estructura de cómo se debería ver porque yo a veces explico esto y me dicen no pero es que no me lo imagino así así más o menos se debería ver no esto no van a copiarlo esto es un chiste ¿listo? y por eso lo hago en chiste para que no lo copien porque se ve tenaz copiarlo ¿listo? pero es eso tal cual solo que en vez de decir economista bilingüe en la universidad no sé qué ustedes ponen abogado de la universidad ya ¿listo? o economista o científico de datos o lo que sea que ustedes hagan lo ponen así ahora quiero hacer una pequeña excepción que siempre la hago con mis estudiantes porque son un perfil específico pero como sé que acá hay perfiles muy diversos de pronto hay alguno que tiene ese perfil hay personas que literalmente le dieron un vuelco a su carrera es decir que no sé estudiaron economía y resulta que hoy en día se dedican 100% al desarrollo de SOP ¿listo? yo a estos chicos solo a ellos y porque depende del marrano y porque conozco su experiencia les doy permiso de que en la educación formal me incluyan la educación no formal de esa cosa adicional que estudiaron que les hizo cambiar de carrera esto lo hice después de tener muchísimas discusiones con muchísimos reclutadores que me dijeron sí ¿sabes qué? para ese tipo de perfiles está bien que esté ahí o sea arma muy bien el perfil ¿listo? entonces no es para todos no es que si ustedes hicieron ayer un curso en Platzi de diseño ya van a poner que son diseñadores evidentemente no tiene que tener cierto peso cierta orientación hacia lo que ustedes estén aplicando pero solo se los dejo como una excepción porque sé que a veces hay perfiles con unas características muy puntuales que pues les gusta hacer ese tipo de cosas entonces se los dejo simplemente como una inquietud para que ustedes lo hagan miren poner una cosa donde no es no sé si si yo pongo la educación al final o me equivoqué y le metí al curso de Platzi al principio eso no los va a descartar a ustedes de un proceso ¿listo? acuérdense lo que yo les decía es esto no es una fórmula matemática o sea estos son simplemente tips y consejos para que su hoja de vida sea lo más relevante posible y cuente una historia muy enfocada de lo que ustedes son pero que es que si a mí no me gusta el perfil profesional así no lo hace así no importa hágalo como a usted le parezca ¿listo? pero tengan en cuenta que uno esto lo lee una tese muy bien siguiendo toda la lógica que yo les dije y segundo pues su historia se cuenta muy fácil a mí lo que me gusta de esto de esta hoja de vida de Betty y por qué la hago es que Betty la fea o sea perdón pero es una de las cosas que todos los colombianos conocen o la mayoría ¿listo? no he encontrado nada más común que eso aparte del fútbol y lo chévere de esta hoja de vida es cuando ustedes la leen ustedes entienden la historia de Betty eso es lo que ustedes tienen que lograr en su hoja de vida que cuando yo la lea yo entienda quiénes son ustedes ¿listo? en seis segundos y esto yo lo leo en seis segundos mientras que una cosa de 47 páginas con 27 PDFs anexados y copias de diploma pues probablemente no ¿listo? bueno lo prometido es deuda les voy a dejar 20 minutos para preguntas no sé Pili si lo que hacemos es que tú me las vas leyendo o las leo yo en el chat sí, sí, sí ya las tengo acá enlistadas y todo para que las hagamos entonces ya te voy a empezar ay Pili perdón se me olvidó sé que habían preguntado mucho en la encuesta invitacional al taller de hoy el tema de la hoja de vida en inglés entonces les voy a explicar súper breve eso la hoja de vida en inglés tiene una cosa muy chévere y es que hoy en día el formato de hoja de vida este que estamos hablando para la TS es muy similar al formato de vida de hoja de vida que se utiliza en los países angloparlantes ¿listo? ¿cuál es la diferencia? en los países angloparlantes menos Australia hago la excepción no se utiliza el perfil profesional salvo que la persona esté contando una historia como que tenga que dejar un mensaje adicional de su hoja de vida ¿a qué me refiero? yo, yo era abogada y me quería pasar a consultoría si yo mandaba mi hoja de vida de abogada a Estados Unidos a una consultora la iban a descartar en el segundo dos porque no tiene sentido que una abogada esté fijo se equivocó eso es lo que piensa ¿listo? entonces si ustedes tienen una historia coherente en su experiencia y su formación y tienen todo con logros muy establecidos que aterrizan las habilidades de las que ustedes me han hablado en toda la hoja de vida arriba en habilidades técnicas que aterrizan su perfil mi recomendación es cuando la manden a países agroparlantes salvo Australia pues no pongan el perfil profesional salvo que tenga que dar un mensaje adicional al que ya están dando pero para que sepan no se usa mucho allá yo hice un ejercicio súper interesante y es cuando yo en el MBA y lo que les conté se recogen pues a uno le dan unos formatos de hoja de vida y cada business tiene su hoja de vida distinta o sea son muy parecidas pero pues algo cambia y yo las recogí todas le pedí a todos mis amigos estaban en todas las universidades la de ellos y eso fue lo que me ayudó a formar la plantilla que yo hoy en día uso entonces mi plantilla incluso en español está basada en unas plantillas en inglés y creo que lo que le está dando tanto poder hoy en día a la hoja de vida corta concreta y al punto es que cada día se está pareciendo más a las hojas de vida en inglés evidentemente en inglés pues obvio tiene que tener un muy buen inglés en inglés por ejemplo es muy importante el action verb que hoy en día en español también es que es el verbo de acción que tú pones en el logro listo o sea que no es uno en inglés no adorna si uno no es no sé redacción y documentación de no sé qué o sea uno no se pone a adornar tanto uno escribe corto ¿por qué? porque en inglés escribe corto eso sería la única excepción que yo diría en cuanto al uso del lenguaje pero la estructura salvo el perfil profesional y la forma en la que yo expreso el logro es muy parecida ¿listo? en inglés vienen otras complejidades que son sobre todo el famoso tema el cover letter que si se usa mucho en inglés mucho más diría yo que lo que se usa hoy en día en países como el nuestro salvo para organizaciones internacionales o en ejes eso es lo inglés perdón listo Pili no te estoy oyendo estás en mute creo nos hicieron varias preguntas entonces las voy a ir leyendo con la persona que que nos hizo la pregunta y entonces una cosa que me parece importante resaltar es que nos dijo Laura y para que todos lo tengamos claro no es una fórmula matemática pero según las recomendaciones de Laura que todos deberíamos tener o entender es la foto es decisión propia y si es internacional no nombres completos no apodos es súper importante también recibo con los practicantes en mi caso muchos que son lo que Laura mencionaba entonces el tema de los de los recién egresados que aún no tienen que no tienen un correo con nombre es importante y lo hablamos en la última charla con Laura era que si yo me llamo María del Pilar pero mi correo es princesita pues no van a saber quién les está escribiendo entonces eso creo que perdón es que acabo de una pregunta y que acabas de saltar que es un tema que no mencioné pero rápido el tema de las referencias miren hay una ley en Colombia que se llama la ley de habeas data acá debe haber muchos abogados me imagino por ley en teoría si ustedes ponen una referencia en su hoja de vida la empresa les tiene que pedir a ustedes autorización para que ustedes puedan contactar a esa persona eso es lo decente listo o sea sé que muchas no lo hacen pero es lo que deberían hacer listo entonces el poner referencias en la hoja de vida quita muchísimo espacio primero segundo el hecho de uno andar mandando a diestra y siniestra una hoja de vida con las mismas 20 recomendaciones a todo el mundo sin contarle a las personas que lo deberían recomendar a uno uno a donde está aplicando lo más seguro es que lleve a malas recomendaciones porque si ese personaje lo empiezan a llamar de diestra y siniestra a preguntarles por ustedes y no saben si ustedes están aplicando un rol de finanzas de mercadeo de que esta persona se va a ir del país que va a hacer pues ahí los que van a perder son ustedes listo eso también es importante y segundo temas de seguridad o sea nuevamente acuérdense del tema de las estafas imagínense que yo soy una estafadora y ustedes me acaban de mandar una hoja de vida con mi nombre o sea el nombre de alguien X con su mail su celular su cargo su todo o sea ¿para qué? ¿para qué exponen a la persona así dando el celular de ellos? entonces las referencias mis recomendaciones si quieren al final de la hoja de vida pueden poner referencias a solicitud o simplemente no poner nada la empresa que les haga a ustedes el proceso y que esté interesados en ustedes les va a pedir una hoja con referencias posteriormente ante la cual les recomiendo llamen primero a sus referencias alíneenlas díganles a qué están aplicando cuéntenle qué es lo importante que ustedes quieren que ellas transmitan sobre ustedes y ahí si pasen y pues pidanles permiso de si pueden pasar sus recomendaciones la referencia de la tía realmente a ver o sea yo no conozco la primera mamá o la primera tía que vaya a hablar mal de uno o sea esas referencias nos sirven para qué son las referencias de la mamá y la tía a veces la empresa les puede pedir referencias personales simplemente para validar temas de listas de temas de narcotráfico o temas de verdad de relevancia o sea de física de que ustedes sean quien ustedes dicen ser y esa llamada es una llamada muy corta de una central de riesgo donde le dicen a uno Laura ¿tú conoces a Jorge Mario? le dicen sí ¿de dónde lo conoces? no sé ¿del colegio? ¿hace cuánto? ocho años ah bueno ¿sabe si él está involucrado en algún delito? no la verdad no tengo ni idea eso es una referencia personal ya está no me preguntan ustedes dónde trabajan nada de eso ¿listo? simplemente para que tengan en cuenta y en inglés pues aplica igual listo y otra cosa porque para los que se están desconectando y no es necesario que nos envíen el correo por el chat nosotros con el registro que hicieron al entrar a la sala de Zoom vamos a enviar la grabación que estamos haciendo desde un link de YouTube ahí se los vamos a compartir entonces ahora sí entremos en materia con nuestras preguntas Silvana de Narváez nos pregunta ¿qué pasa con los que no son recién graduados y que tienen experiencia? ¿qué pasa con los que no son recién graduados y tienen experiencia? ¿pero qué pasa y qué? yo me imagino que con el tema de la hoja de vida en general Silvana pues mejor ¿no? o sea es decir si tú ya tienes experiencia a ver la experiencia es lo que el mercado colombiano más valora creo que eso no es un misterio para nadie de los que está acá entonces pues te diría tienes un gran paso ganado si tienes experiencia la única recomendación es pues evidentemente va a tener mucho más peso la experiencia que lo académico pero eso no quiere decir que no pongas lo académico tal vez lo que te diría es si ya tienes mucha más experiencia que además es más relevante que lo académico pues simplemente puedes poner la experiencia antes que lo académico Listo Carmen Julia Lizarazo nos pregunta ¿los reclutadores por qué discriminan a los mayores de 50? Ok mira esta pregunta siempre sale a ver te voy a decir te voy a hablar con toda honestidad no te puedo decir que no los discriminen creo que esa discriminación mal que bien se da no siempre no en todos los casos que ahí es donde yo creo que hay que hacer la excepción creo que también el hecho de que muchas veces se dé ha hecho que las personas de determinada edad de entrada se sientan discriminadas y todo lo enfoquen hacia que lo están discriminando por la edad te voy a contar mi experiencia personal cuando yo yo ahorita por ejemplo acabo de contratar a una persona mayor de 50 años y me encanta pero te voy a contar un poco qué pasa qué pasó en su aplicación la hoja de vida era la que les acabo de decir de mi mamá o sea 77 páginas 47 anexos que yo pues hice la excepción y la leí pero porque era yo y porque lo tenía en mi mail una tese nunca jamás va a leer eso y un reclutador pues va a decir ok esta persona no ha hecho la investigación suficiente de cómo se está moviendo el mercado por eso es importante talleres como este para actualizar ese tipo de cosas entonces pongan su hoja de vida en lo que se está usando hoy en día a mí seguramente en unos años me va a tocar actualizar la mía y yo voy a decir uy no tengo ni idea de lo que se está haciendo ahorita y toca hacer el genoma este de torre y el video entrevista esas vainas que yo yo la verdad me siento mega quedada en algunas cosas de esas me va a tocar igual pasa con las personas sin cuenta otro tema segundo un segundo tema es el tema de la tecnología ustedes entran con una desventaja de entrada y es que evidentemente no se asume que ustedes sean muy hábiles técnicamente para muchos softwares y programas que se usan hoy en día eso a qué lleva a que ustedes tengan que ser explícitos en su hoja de vida con ese tipo de temas si se han actualizado primero es actualizarse si se han actualizado en esos temas háganlo explícito en la hoja de vida para que eso no les juegue en contra tercero hay empresas que por su estructura son empresas de personas muy jóvenes donde el CEO tiene 32 años ¿sí? eso existe yo qué les diría o sea Amazon Empresas 100% Tech donde todo es inteligencia artificial automatización etcétera la primera pregunta que yo les haría es ¿ustedes sí creen que pueden aportar demasiado valor ahí? ¿por qué no más bien van a empresas que se acomoden mucho más a su fit? entonces por ejemplo Protección Protección es una empresa que hace unas campañas muy bonitas para integrar a personas mayores que además yo no creo que uno de 50 años sea mayor pues pero mayores según los términos que me están poniendo acá entonces busquen empresas que sean más adecuadas a lo que ustedes están buscando y que el equipo que trabaja ahí sea mucho más ¿sí? porque a uno también digamos a mí me daría miedo contratar por debajo mío a una persona mayor no me ha pasado no he tenido la oportunidad bueno sí con esta señora pues no es directamente debajo mío pero no me ha pasado tan así como que mi subalterno tengo que tener mucha más experiencia que yo no me ha pasado pero me imagino que eso lo debe hacer a uno pensar o sea y te estoy hablando con toda la honestidad tal vez no es lo políticamente correcto pero yo me lo pensaría yo diría pero o sea qué pena cómo le voy a dar yo órdenes ¿sí? entonces vayan e inviertan su energía y su experiencia en cosas donde ustedes realmente puedan aportar valor donde su experiencia se valore que ustedes hayan hecho cosas similares no es que ahora me quiero ir a una startup a trabajar en marketing digital y toda mi vida he trabajado en modelos financieros bueno actualízate y ponte a no digo que sea imposible se puede pero claramente va a costar mucho más trabajo que si vas a un área donde ya tengas una experiencia que puedas usar de bagaje para eso listo Lau otra pregunta ¿cómo se deben manejar los vacíos laborales en la hoja de vida? te diría que depende mucho del vacío lo que sí te diría de entrada es yo te voy a decir dos estrategias que yo he usado las dos me han funcionado la primera es siempre trata de mostrar en tu hoja de vida que en ese vacío no simplemente te quedaste rascándote la barriga ¿listo? que eso pasa mucho por ejemplo con los recién egresados que llevan uno o dos años buscando trabajo y cuando uno les pregunta qué has hecho estos dos años solamente le contestan a uno buscando trabajo o sea obvio yo sé que han estado buscando trabajo pero si en esos dos años literalmente la persona no hizo nada yo quedo como ok tengo al lado un chino que me acaba de decir que lleva dos años buscando trabajo y el tipo acaba de aprender a programar mientras buscaba trabajo entonces demuestren que ustedes han hecho otro tipo de cosas se han actualizado han hecho cursos lo que les digo hoy en día internet no puede tener más contenido porque es que verdad no cabe ¿listo? entonces usen eso a favor de ustedes para demostrar que necesitaban hacer nada ahora si estamos hablando de vacíos grandes bueno no hay otro tipo de vacíos el vacío de la maestría por ejemplo eso se explica solo ¿sí? en la hoja de vida pues si yo estaba en la maestría y no trabajé esos años no importa o sea eso se explica solo pero un vacío muy común es el de las mamás que se retiran a cuidar a sus hijos 3, 4 años con mis candidatas que me llegan en esa situación yo siempre les recomiendo que lo hagan explícito así suene chistoso pero literalmente en el cuerpo del correo electrónico ponen hola Pepita soy Laura Aristizábal estoy de regreso al mercado laboral en este campo tengo 7 años de experiencia laboral en esto uno no puede decir ahora me estoy cambiando de carrera es más difícil pero tengo 7 años de experiencia laboral en esto pero los últimos 3 años me retiré para cuidar a mis hijos ya mis hijos están en edad del colegio y estoy de vuelta al mercado laboral y estas personas consiguen un trabajo así entonces yo soy partidaria de ponerlo explícito creo que no hay nada de malo con este tipo de vacíos ahora el vacío del desempleo porque simplemente me quedé desempleado y me quedé 3 años sin hacer nada ahí es donde creo que uno si tiene que jugar mucho con las actualizaciones que no haya hecho y otro tema importante es me llega mucha gente que me dice es que llevo 3 años sin hacer nada y cuando yo me siento a hacerles las entrevistas me doy cuenta que si han hecho muchas cosas me doy cuenta que han trabajado en proyectos externos que han hecho proyectos personales que ayudaron a la mamá a montar la empresa familiar que le sirvieron de contador al tío bueno un montón de cosas y eso no lo ponen en la hoja de vida pónganlo sí obviamente sacan las habilidades que crean que son relevantes para lo que van a hacer por ejemplo si son emprendedores y su vacío es porque son emprendedores yo soy emprendedora por ejemplo y yo me voy a presentar ahorita a un trabajo de marketing pues yo no voy a poner las labores que hacía de recursos humanos porque tal vez eso no les importa tanto voy a enfocar toda mi experiencia de emprendimiento obviamente si yo soy la CEO se entiende que yo hacía todo pero todos mis logros como les conté los van a orientar hacia esos que les dan valor en el nuevo rural que están aplicando no sé si se me escapó algún caso pero creo que no listo no ahora existe aún ATS de prueba que nos permite revisar nuestra hoja de vida nos pregunta Daniel Cristancho sí sí miren yo les recomiendo hay una página que se llama resume worded se las voy a escribir acá se las voy a escribir en el chat listo lastimosamente no esta funciona mucho más en inglés ahora como compara no importa el idioma en el que esté escrito entonces algo funciona en español lo que pasa es que interpreta más en inglés ese es el punto ahí ustedes tienen cinco pruebas gratis y lo que pueden hacer es subir la la descripción de empleo y subir su hoja de vida y ahí les va a decir que tanta correspondencia hay entre la la oferta de empleo y la hoja de vida son cinco pruebas gratis y después les toca pagar esa es la que a mí más me gusta pero hay muchas simplemente pueden poner por ejemplo un ejercicio que hace mucha gente como les menciono ahorita es pasar la hoja de vida a texto literalmente ustedes ponen como como convert to text en en google y les se los pone como en notas de texto no sé si ustedes han visto pero el computador tiene como una función de notas de texto y ahí ustedes pueden ver qué tan qué tan legible queda su hoja de vida cuando lo pasan de eso Lau creo que no quedó la la el nombre de la tesis no como que no sí sí quedó mira ahí está ya ahora sí listo listo súper sigamos con la siguiente Sandra nos dice nos pregunta que si podemos mostrar un ejemplo de una hoja de vida con colores adecuados a cualquiera mira mira hay muchas a ver canva no sé si ustedes conocen canva pero canva tiene unas unas plantillas que son bonitas nuevamente o sea es que yo creo que es que entre gustos y disgustos no hay como es entre gustos y gustos no hay disgustos a mí no me gustan los colores esto es muy personal ninguno o sea yo salvo a las personas que están en diseño que mandan unas cosas divinas hermosas eso sí pero por ejemplo yo vengo de la industria de la consultoría estratégica y del derecho que son industrias súper cuadriculadas mal que bien son o sea tienen ya están tratando de mejorar pero son industrias muy cuadriculadas donde todo es muy serio muy formal en la firma de abogados que yo trabajara mande un color así sea un rosadito claro y no se la miran en la consulta donde yo trabajo ya trabajé perdón y acá eso está online entonces puedo decir quién lo dijo y cómo lo dijo una reclutadora dijo puro y duro que hoja de vida con color no la miraba sí entonces acá lo que les digo es pues jueguen más a la segura investiguen bien cuál es el tipo de industria Google lo sabe todo de verdad que uno cree que no pero pongan en Google literalmente como CV for Google y ahí les aparecen hojas de vida modelos para Google CV for Amazon y les aparece para Amazon así obviamente si es que yo estoy aplicando una empresa chiquitica en Tunja pues obviasa no va a salir en Google entonces ahí les digo pues váyanse a la fija háganse una cosita normalita con los colores si le quieren meter colores métanle colores no hay problema pero que sea medio estandarizado ahora siempre siempre el 100% de las veces que ustedes apliquen online o sea no a través de correo electrónico sino online en un link siempre tengan dos hojas de vida si es que le quieren poner colores una tal cual la que les mostré pues no tal cual pero parecida sí y una con sus colores para que los Héctor Rojas ¿cómo lograr conseguir trabajo cuando se tiene doctorado? ¿cómo perfilarse menos académico y más dispuesto hacia el sector productivo? ok como Héctor ¿me dices qué pregunta? Héctor mira a ver el tema el tema de la academia en Colombia es complejo pues de venir con bagaje académico es complejo si tú no quieres meterte a nada que tenga que ver con la academia mi gran recomendación es que extraigas de lo que hiciste el doctorado lo más técnico posible y te enfoques hacia ese lado entonces no sé cuál sea tu carrera pero yo he trabajado por ejemplo con muchas personas que vienen con doctorado para meterlos hacia el mundo de la ciencia de datos la ciencia de datos recibe mucho doctor precisamente porque tienen habilidades técnicas y análisis de datos muy fuerte y ahí es fácil meterse a la industria por ejemplo es fácil meterse a la industria de consultoría a través del tema de la ciencia de datos o de pronto a industria normal o sea trabajar directamente en una empresa no sé de consumo masivo también en análisis de datos y es que eso tiene que ver con lo que estudiaste en tu doctorado eso eso es lo principal a ver creo que es una es un un nivel académico muy desagradecido en Colombia lastimosamente pero pues creo que también está tratando de mejorar creo pues hay campo internacional también si eso es algo que te interesa y obviamente en la academia hay campo lo que pasa es que con un montón de restricciones financieras y cosas que pues tú ya debes conocer que son complejas pero te diría que lo que se me ocurriría a mí a priori sin conocer tu carrera es por el lado de ciencia de datos o analítica de datos hay mucho campo también nos pregunta Alejandra Zuleta cómo resumir una hoja de vida cuando se tiene mucha experiencia mira Elon Musk todos sabemos quién es Elon Musk es una de las personas más importantes del mundo tiene una hoja de vida de menos de una página si él lo pudo hacer nadie me puede decir que no lo puede hacer esa es la única respuesta que te puedo dar te voy a decir lo que yo le hice a mi mamá me senté con ella literalmente como cuatro horas y le empecé a preguntar mami explícame qué hacía si ella me explicaba un montón de cosas que yo ni entendía y por ahí alguna me sonaba porque yo decía eso suena importante desarrollalo y entonces nos enfocábamos como en esos logros que eran más importantes hacia lo nuevo que ella quiere ¿listo? entonces quita tanta pendejada que no suma o sea por trabajo yo veo que las personas ponen no sé en un trabajo que fue hace 25 años y ponen 8 funciones porque además primero está mal que estén funciones pero ok las puso y pone 8 a mí qué me importa tus experiencias de hace más de 10 años recórtalas o sea debería aparecer la empresa y el cargo y ya está no tienes que poner 8 logros no tienes que poner a veces ni uno la puedes solamente mencionar ya y dejar las últimas 5 experiencias si eso es lo que quieres obviamente en tu perfil profesional va a decir con más de no sé cuántos años de experiencia pues para que no es como que te borraste la experiencia pero se puede 100% se puede listo Daniel Aladino ¿en qué idioma debería estar configurado el perfil del LinkedIn? en ambos o sea a ver tú en LinkedIn puedes poner tu idioma predeterminado que eso no importa en qué idioma la gente va a ver tu LinkedIn eso lo que hace es tú en qué idioma vas a ver el LinkedIn de los demás entonces eso en el que mejor hables no importa LinkedIn te da la opción de tener tu perfil en varios idiomas y eso hace que si tú hablas 2, 3, 4 idiomas tu perfil tenga que estar en 2, 3, 4 idiomas y cada idioma va a estar cada perfil va a estar en un idioma diferente con todo estructurado en ese idioma entonces si tu perfil de LinkedIn está establecido en español pues todo tiene que estar en español acuérdense que esto no es de LinkedIn el taller pero para que sepan LinkedIn le pega un algoritmo eso es pura pura programación entonces si su perfil de LinkedIn está en inglés y ustedes le pusieron toda la descripción en español y es la configuración en inglés pues es como si yo escribo en mandarín nadie me va a entender nada el algoritmo no va a entender entonces nadie los va a encontrar ¿listo? entonces recomendación ten tu perfil en todos los idiomas que sepas no en todos los idiomas del mundo en los que hables porque si no hablas inglés ¿para qué lo vas a tener en inglés? no tiene sentido en los dos idiomas cada uno constituido en el idioma que quieres y eso lo único que va a hacer es que si yo te busco desde Colombia y mi idioma predeterminada es español me vas a aparecer en español pero si yo soy una reclutadora de Estados Unidos y solo hablo inglés me va a aparecer el de inglés Angélica Noguera nos pregunta que poner la experiencia más relevante en la hoja de vida y luego poner un link o un código para que puedan ver el resto de tu experiencia en LinkedIn mira yo te diría que no 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 hagas que el reclutor se esfuerce de más creo que eso te puede jugar una mala pasada si el reclutador tiene que coger la hoja de vida seleccionar un link tomar una foto ir a un código de barras no sé qué la probabilidad que siga con el siguiente candidato es muy grande entonces más bien lo que te recomendaría es pon la experiencia más relevante grande pues con todos los logros y todo lo que ya hablamos y después menciona muy brevemente las otras experiencias salvo que de verdad hayas trabajado un mes por lugar te van a alcanzar las dos páginas o sea si tengas o sea matemáticamente no me da que se te pase si solamente las mencionas esa sería mi recomendación más allá de poner al reclutor que vaya eventualmente el reclutor va a ir a LinkedIn y va a ver más detalle evidentemente el reclutor te va a preguntar por detalle en la entrevista si decide pasarte pero no las quitaría del todo por sobre todo por ese bagaje de experiencia que quieras y que quieras demostrar que como les digo en Colombia es bien importante listo Sandra nos pregunta que si los seminarios los cursos cortos deben ser incluidos creo que ya lo dijimos sí en la última parte pero solo los que sean relevantes para el cargo no todos Sara Arangel nos hace una pregunta súper importante Laura porque ella es ingeniera ambiental está esperando el grado y nos pregunta en la hoja de vida cómo debe ponerlo si en espera de grado o con la fecha y que para en la cual se va a tener el título o cómo debería colocarlo mira yo recomiendo poner ingeniera de grado en perdón ingeniera ambiental en proceso de grado en el perfil de LinkedIn así tal cual lo puedes poner y también lo que puedes poner es ingeniera ambiental bla bla y después en la fecha o sea en la experiencia académica o sea en el curso como lo pones puedes poner dos mil no sé 18 2021 ingeniera ambiental en proceso de grado como quieras simplemente dejar claro que estás en proceso de grado Alexandra Orduña es importante la dirección de domicilio mira a ver la dirección de domicilio va a ser importante para la empresa y te la van a pedir yo por seguridad le recomiendo a mis candidatos no poner la dirección aparte de la dirección hay un tema que es importante y es la ciudad recomendación clave pongan la ciudad en donde es la vacante obviamente siempre y cuando ustedes estén dispuestos a moverse por su cuenta ¿no? porque ¿qué pasa? si he visto muchos procesos que el reclutador tiene una vacante en Cali y le llegan hojas de vida de Bogotá y las descarta solo porque diga Bogotá porque piensan que la persona no entendió bien dónde era el rol si a mí la persona me dice Cali yo la llamo y me dice no pues yo estoy en Bogotá pero me voy a mudar a Cali pues yo igual la entrevisto igual la hago parte del proceso ahora ustedes no pueden esperar es que la empresa les pague el movimiento de ciudad ¿listo? pero entonces siempre recomendación pongan en la hoja de vida la ciudad de la vacante no recomiendo poner la dirección más que todo o sea nadie va a ir a saludarlo si me entienden el día que les hagan una visita técnica les van a pedir la dirección y les van a pedir permiso escrito para hacérselo ustedes evítense como complejidades pienso yo pero pues tampoco o sea tampoco es grave si la pone a ver si es innecesario pero listo ¿el objetivo profesional es relevante? ¿cómo así? ¿objetivo profesional? ¿cómo que quieren hacer? ¿cómo sus objetivos como profesionales creería yo? solo nos dejó esa pues te diría que está muy relacionado con lo que les decía que en el perfil profesional al final pueden poner un poco el interés solamente lo pondría si es relevante para lo nuevo que están aplicando y si su historia no se cuenta sola nuevamente si ustedes son abogados administrativistas y eventualmente ustedes quieren llegar a la corte no sé constitucional pues obvien pues no eso pues como que chévere que lo cuenten en una entrevista si se los preguntan pero imagínense que la hoja de vida dijera con aspiraciones del magistrado de la corte constitucional pues suena como raro entonces no sé si esa es la pregunta solo la pondría si tiene sentido con el rol y si no se cuenta solo la historia listo Marcela creemos que es abogada pero ella nos pregunta que también ella es también instructora de español entonces nos pregunta que si debe tener dos hojas diferentes una como abogada y otra como instructora de español claro y si vas a aplicar a un trabajo en una cosa o en otra por supuesto que sí porque a ver no es necesariamente que sean dos completamente aisladas listo no es como que una hoja de vida y que uno las vea y diga esto es una persona diferente no pero evidentemente cuando vas a aplicar a un rol como abogada pues el hecho de que seas instructora de español puede aparecer abajo de pronto en otras actividades o proyectos personales o algo así cuentas que eres instructora de español y ya está no lo vas a poner como la mega experiencia larguísima porque tal vez no te suma ahora depende porque imagínate que tú estuvieras aplicando a ser profesora de derecho ahí eso sería una experiencia válida para que te sumen como experiencia entonces depende a qué vas a aplicar y en la instructora de español pues lo mismo o sea pues como que qué chévere que seas abogada pero el hecho de que has trabajado en una firma en derecho administrativo poco importa lo puedes poner además abajo o en tu perfil profesional soy abogada e instructora de español y hago tal y todo lo enfocas hacia la instrucción de español y simplemente mencionas como en extra lo que tienes de abogado pero nuevamente depende de a qué vas a aplicar no es una respuesta sí o no eso no listo le han cipulido cómo redactar los logros sobre todo los que no son tan tangibles todos los logros son tangibles puede que los logros no sean medibles que es diferente pero tangibles son o sea tú algo logras porque es que si no no es que lo que te digo este tipo de archivo hizo algo no me vas a decir que tú no o sea es imposible o sea un mesero tiene logros un vendedor de jugos tiene logros un vendedor de ropa tiene logros un vendedor de lo que sea o sea cualquier rol tiene logros entonces tangibles son ahora puede que no sean medibles que creo que hacía ya va la pregunta y es pues yo no puedo poner que optimice procesos en un X por ciento pues porque no sé si optimice procesos en un X por ciento no aumenté ventas porque no medía eso entonces simplemente pones lo que lograste sin necesariamente ponerle un porcentaje en carreras como la mía humanistas eso es muy común que los logros no sean tan cuantificables no todos ¿listo? y está bien simplemente pones que logré entonces por ejemplo no sé supongamos que soy un abogado entonces elaboración de contratos o de documentos jurídicos para llevar a cabo transacciones en la industria de consumo masivo fíjate que yo estoy diciendo lo que hice con qué lo hice y qué logré con lo que hice esa es como la estructura gramatical de cómo uno lo tiene que poner pero uno siempre logra algo haciendo un contrato uno logra cerrar una transacción haciendo una demanda pues uno logra que se vaya a un juicio no sé haciendo un concepto si es que tú haces conceptos pues tú llevas a que se tome una decisión fíjate que cualquier cosa lleva a algo eso a qué llevo lo que hiciste es lo que hace que eso se pueda convertir en un logro otra pregunta Laura es que qué se debería colocar en experiencia cuando uno no tiene experiencia ok entonces primero a ver primero requete asegurarte que no tengas nada de experiencia ¿por qué? porque las prácticas las pasantías las monitorías los proyectos de grado todo eso cuentan como experiencia y no es porque Laura lo esté diciendo hay una ley que dice que eso cuenta como experiencia ¿listo? entonces supongamos que no hiciste nada de eso que de verdad que me parece raro pero supongamos que no hiciste nada de lo anterior entonces tú no hiciste monitoreas no hiciste proyectos paralelos nada 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 pues pregúntate si por ejemplo hiciste voluntariados eso puede ser otra cosa que si estás recién egresado puedes incluso poner en la experiencia o si fuiste a algún concurso eso lo puedes poner en la experiencia o proyectos incluso personales que hayas hecho entonces no sé que ayudaste a tu mamá a hacer una página web o sea lo que sea que hiciste yo a mí no se me ha sentado al frente o sea yo he tenido enfrente les puedo decir más de dos mil personas tres millones ni sé cuántas ya de esas personas que tenía enfrente no he tenido ni una que no haya hecho absolutamente nada entonces esto acá es una reflexión para que ustedes de verdad se sientan a pensar si realmente no han hecho nada que puede que no hayan hecho nada pues sí puede que ustedes toda la universidad se hayan dedicado solamente a despertarse a clase y volver a su casa y no haber participado en ningún proyecto en ningún club en ningún tema de investigación en ningún nada me parece raro pero si eso pasa y de verdad nada de nada de nada pues no pones experiencia porque pues nada uno no va a decir mentiras pero te llevaría a forzarte un poquito a explorar qué fue lo que hiciste y seguramente que se has hecho cosas listo nos dice buenas tardes soy Camilo Andrés soy administrador de empresas con máster en marketing he trabajado por más de 10 años en varios sectores económicos pero ha sido muy complicado aterrizar mi hoja de vida en lo que me gusta tecnología qué consejo me puedes dar para enfocar mi hoja de vida el marketing digital 100% 100% te diría no sé qué formación tengas en tecnología pero te puedo decir con conocimiento de causa porque es el tema en el que trabajo todos los días que uno de los roles más pedidos en el mercado son personas que sepan de marketing y que sepan desarrollo lo básico o sea HTML CSS CSS3 algo de Java o sea el desarrollo muy básico para todo el tema de social listening de temas de analytics de conversión de leads o sea eso tienes todo el campo del mundo que has trabajado en diferentes sectores eso es un super plus lo que pasa es que entonces tú ahí tú tienes que reforzar tu hoja de vida es en el área funcional en la que trabajaste no en la industria o sea tú no vas a poner experto en la industria del consumo masivo porque eso no eres tú tú eres experto en marketing digital y has tenido la oportunidad de trabajar en diversos sectores que son cuáles consumo masivo y tu interés principal es el tema de la tecnología y si tienes cursos adicionales tienes un perfil fantástico listo esta pregunta que nos hacen acá es como para las personas que están haciendo doble titulación si va a terminar uno de los dos programas ¿debe incluir el segundo programa en la hoja de vida? te diría que depende si entonces si definitivamente decidiste no terminar el segundo y el segundo no tiene nada que ver con lo que estás aplicando nada que ver literalmente o sea mi hermana es que mi hermana es un super ejemplo mi hermana ella estudió disque psicología e historia del arte y bueno y otras cinco carreras más porque ya estaba medio perdida y ella en un momento tenía la hoja de vida que eso parecía un bazar si o sea yo decía pero es que quien te va a querer o sea eres buena en todo pero no en nada pero que pero en algún momento ella hizo un tema de análisis de datos porque en una de sus opciones escogió economía y ella sí para una vacante en la que está trabajando actualmente por ejemplo que es un tema muy de la psicología desde los datos ella sí puso psicóloga con opción en economía en el perfil porque eso la complementaba muy bien entonces te diría que depende mucho a qué estés aplicando y pues de los programas y bueno todo lo que ya les expliqué de qué ofrece el mercado y todo no se pongan a rellenar con un montón de cursos solo por pensar que eso da más porque lastimosamente en nuestro país eso no necesariamente da más listo salvo casos muy puntuales listo voy a resumir una pregunta que nos hacen que se ha repetido bastante con el tema de la experiencia muchos nos preguntan si tienen poca experiencia o mucha experiencia que si se debe colocar toda o solo la que se está relacionando al cargo que se va a aplicar también hay unos que nos preguntan que están recién graduados pero tienen seis años de experiencia entonces cuánto es lo que se debe relacionar en la hoja de vida de los años de experiencia ok entonces mira la experiencia mi recomendación es poner todo lo que sea relevante para el cargo al que usted aplica ojo esto no quiere decir necesariamente que borren experiencias esto lo que quiere decir es que de cada experiencia ustedes traten de extraer las habilidades o competencias transferibles hacia lo que ustedes quieren aplicar que es que eso no se puede si se puede miren yo yo me la paso haciendo reconversiones de carrera personas que estudiaron ingeniería ambiental y ahora son programadoras y ahora que son digitales y el tema de UX y eso lo hago todo el tiempo y hasta vendedores de ropa les he sacado habilidades transferibles entonces claro ahí no sé tengo 10 años de experiencia y en 1970 durante unas vacaciones fui mesero obviamente eso no lo ponga porque eso sí pues no o sea no suma no quita nada y aparte ya tienes mucha experiencia el problema es cuando me quitan experiencia sin tener experiencia porque es que sí yo sí tengo por ejemplo el recién egresado que me imagino que tiene 6 años de experiencia seguramente una de sus grandes quejas es que no le dan trabajo porque no tiene experiencia ahí es donde hay un problema porque claro que si tiene experiencia lo que pasa es que cree que no es relevante entonces lo que vamos a hacer es convertir esa experiencia que tú crees que no es relevante sacando esas habilidades que sí son relevantes para lo nuevo que quieres hacer te aseguro que se puede piensa piensa ahí sí en las funciones piensa en tus funciones y mira esas funciones que tenías cuáles podrían ser útiles en el nuevo cargo lo que te digo hasta de un vendedor de ropa son útiles el trabajo que quieras o sea un Uber un Uber yo una vez le hice a un conductor de Uber son relevantes el manejo de presupuesto el manejo de clientes la atención al cliente por ejemplo eso puede ser muy relevante entonces tú mismo miras el call center es un gran ejemplo el call center es que yo tengo trabajador de experiencia en un call center eso no sirve para nada claro que sirve lo que más que si pones call center experiencia en call center pues eso nada te van a descartar pero si tú pones servicio al cliente optimización de experiencia al cliente validación de procesos de calidad pues eso hace que eso sea una experiencia mucho más carnuda para lo que quieres bueno voy a leer una de las preguntas que me están unas preguntas no un reclamo que me están haciendo por el chat y es que estoy omitiendo las preguntas relacionadas con las personas de 50 años pero Carmen fue como la segunda o tercera pregunta que resolvimos relacionada con las personas de 50 años otra que nos hace Diana Carrillo es hay unos procesos donde nos dan la opción de enviar un video de presentación o dan la opción de no enviarlo que tan relevante es enviarlo o como debe ser ese video como debe ser estructurado ok mi recomendación es siempre que les pidan algo que se los pidan mejor manden porque pues porque mejor que Soso y no que Fafa listo eso es normal ley de vida ahora si no se los piden no manden cosas que no les piden a mi todo el tiempo me mandan preguntas que es que la carta que el cover letter que la carta de motivación si no te la están pidiendo no la mandes nadie nunca se va a sentar a leerla listo vas a perder tu tiempo eso solo como para dejarlo el video el video es un tema muy interesante recomiendo que lo manden yo pido videos en mis procesos y ahora un video no quiere necesariamente decir que ustedes salgan porque a mi siempre me dicen ay es que eso es para para discriminarlo a uno por como se ve dos de mis candidatos que yo he contratado me mandaron videos sin que ellos salieran pero fueron absolutamente creativos y hermosos los videos importante en el video dejar muy claro su propuesta de valor entonces el video es corto el video no es una novela el video no es contar toda su historia el video es como en dos minutos ustedes me explican ustedes quienes son por qué les interesa la empresa por qué les interesa el cargo por qué ustedes son ideales para la empresa y por qué ustedes son ideales para el cargo si ustedes me dejan eso claro en un minuto ganaron ahora es una gran oportunidad para ser creativo entonces depende de la industria en la que estés si es para una industria creativa por ejemplo súper recomendación métanse o sea háganse una vaina chévere métanle edición háganle o sea un video ahí hablando uno en el cuarto porque eso uno lo desinfla de una listo si es algo creativo ahora si es una industria más seria pues usen eso también a su favor y háganse subtitulitos y cosas y pues estén bien formales el video en la cama de selfie no listo vístanse bien para el video que se oiga que se vea o sea lo básico que no sé ni para qué lo digo pero créanme que el peor error cuando uno pide video es que o no se ve o no se oye o no responden las preguntas porque esa es otra si te están dando unas preguntas para el video tienes que responder las preguntas no tienes que hablar de otra cosa ni de tu vida ni de tu finca o sea no tienes que responder las preguntas entonces al punto lo que se está pidiendo si no se está pidiendo es para conocerlos a ustedes y que se vea bien y que se escuche bien listo vamos a hacer dos últimas preguntas porque si no acá podemos pasar toda la noche pero una que nos están diciendo mucho es que si Laura das asesorías creo que sí no no estás haciendo asesorías pero igual le pueden escribir si yo hago asesorías por Instagram o sea es gratis es muy lento porque no o sea estoy mega atrasada pero pues todo es gratis se meten está el contenido gratis hay videos de muchas cosas recomiendo otras cuentas recomiendo otras cuentas que hacen cosas parecidas para que las sigan y vean como los consejos de ellos etcétera asesorías uno a uno no no estoy haciendo trabajo en una empresa que se llama ProTalento que hago esto para tecnología pero pues yo trabajo ahí o sea no no es como que las haga independientes si algún día las hago les cuento bueno nos vamos con las dos últimas preguntas una Laura es por ejemplo cuando una persona está buscando trabajo y la empresa no está en búsqueda de personas pero uno quiere enviar su hoja de vida porque pues para que en algún momento lo tengan a uno en cuenta ¿está bien? ¿está bien enviar esas hojas de vida sin que lo no está bien? no miren les voy a explicar una cosa cuando uno trabaja en recursos humanos uno pues está tratando de suplir una necesidad o sea una una empresa contrata cuando está buscando gente como les digo a un reclutador a una persona de recursos humanos le pueden llegar fácil 800 900 hojas de vida al día fácil cuando tiene vacantes abiertas y cuando no yo les voy a hacer una pregunta porque me pasa todo el tiempo en ProTalent si a mí hoy que tengo una vacantía abierta no sé para un programador digamos me llega una hoja de vida que me pasó de una abogada diciéndome hola Laura soy abogado penalista no sé qué por si algún día me necesitas o sea maravilloso sí maravilloso pero mi gran pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que el día que yo necesite un abogado penalista que espero nunca necesitarlo pero supongamos que lo necesite yo me acuerde de cuál era el nombre de esa persona ahí les dejo todo entonces a ver ¿qué es que yo soy el único químico farmacéutico de Colombia que sabe sobre tuberculosis y mando mi hoja de vida a Abo hágale hágale porque seguramente van a ver su hoja de vida y van a decir uy vea este man algún día lo vamos a necesitar de resto o sea eso yo no conozco muchos perfiles que les pase eso entonces van a van a perder el tiempo o sea no va a estar mal como que no es como que no los vayan a contratar por hacerlo pero la probabilidad de que reciban alguna respuesta que no sea una respuesta pro forma que es copy paste del mail es muy bajita entonces no se desgasten es mucho más efectivo que hagan una labor muy ardua en temas de networking mirando con contactos que trabajen en esa empresa y empezándose a mover por ahí que mandarle su hoja de vida al reclutador de Coca-Cola a ver si algún día se acuerda de mí porque realmente no va a pasar ok listo super claro tenemos una te voy a hacer dos últimos porque esta me la habían hecho ya desde temprano y no la había leído que es una con temas de discapacidad si soy una persona con discapacidad debo mencionar la discapacidad por temas de movilidad dentro de la empresa ¿cómo se debe poner? esto es una super pregunta y a ver no hay una respuesta única voy a contestar muy parecido a lo que contesté en en la de 50 años ¿sí? lastimosamente nosotros todavía seguimos viviendo en una sociedad que tiene muchos problemas en términos de inclusión etc entonces cuando uno pone de entrada que uno o sea va a sonar horrible lo que voy a decir pero cuando pone de entrada que uno tiene una discapacidad o que uno es mamá que no debería o sea no es lo mismo pero uno lo pone de entrada que uno es mamá lo único que uno está generando es nuevamente sesgos que la persona que vea mi hoja de vida diga uy no pero yo cómo me voy a meter en este chicharrón mejor sigamos con la siguiente hoja de vida que no tiene hijos pues no se va a tener que salir del trabajo a cuidar al chino o no va a tener la discapacidad o esto aplica para género edad raza todo lo que ustedes se imaginen que es un gran problema en el no en el país en el mundo entonces yo no soy muy amante de ponerlo de entrada en una hoja de vida ahora eso no quiere decir que no lo ponga de presente en el proceso no por la empresa sino por mí porque es que ustedes no quieren trabajar en una empresa que no les va a poder dar las facilidades que ustedes necesitan entonces recomendación si es una oferta abierta para una persona con discapacidad por supuesto pongan en la hoja de vida porque incluso los van a tener en cuenta por tener la discapacidad si es un proceso enfocado en personas con discapacidad que pasa y son bastante comunes ¿listo? si no es un tipo de proceso así sino que es un proceso de otro tipo pueden pasar dos cosas uno que en el formulario les pregunten no sé si ustedes han visto pero no llena un formulario online y en alguna parte les pueden preguntar si les preguntan obviamente digan que sí eso quiere decir que es una empresa que tiene políticas de manejo de discapacidad y que les va a dar a ustedes un trato no preferencial pero sí adecuado a sus necesidades entonces pongan si la empresa no les está preguntando por ningún lado no nada y ustedes mandaron la hoja de vida y los llamaron a entrevista lo que yo les diría es primero asegúrense que la discapacidad que ustedes tienen no afecta la labor del trabajo ¿sí? entonces acá pues no sé es que hay muchos tipos de discapacidad pero pues hay roles que definitivamente no puede cumplir una persona con una discapacidad de X o una discapacidad de Y entonces pues eviten que sea a parecer si asumo yo ustedes ya determinaron que su discapacidad no es un obstáculo para que ustedes cumplan con su labor y a ustedes no los va a afectar en la primera entrevista pues pueden ir a la primera entrevista incluso sin problema y cuando ya estén en la primera entrevista y ya le hayan cogido confianza al reclutador etcétera ustedes sí menciónenlo y pónganlo presente ¿por qué? porque eso va a salir en algún punto del proceso o sea así sea en el examen médico va a salir y pues si ustedes no lo pusieron de entrada pues ahorrense de ese trabajo de que igual lo rechacen al final por eso entonces mejor pónganlo de presente y cuento ahora si es algo para lo que ustedes necesitan soporte para la entrevista por ejemplo tienen que decirlo oye me llamó la entrevista resulta que yo no oigo pues no no se haga eso o sea usted no puede aceptar una entrevista sin mencionar a la persona que está en el momento que usted no escucha bien porque seguramente no le va a ir bien en la entrevista la otra persona no va a estar preparada para lo que usted le pase y no va a entender si es que usted le está mamando gallo o si es que no quiere estar ahí o qué o si usted tiene una discapacidad entonces sean muy conscientes en qué momento del proceso están y qué ayuda de la empresa necesitan y solo pónganlo de presente si es algo para lo cual ustedes necesitan una ayuda especial en el momento de estudiar el proceso no debería ser un argumento de discriminación alguna listo y nuestra última pregunta que tiene que ver con emprendimiento ¿cómo ven los reclutadores el intraemprendimiento en Colombia? Desde tu experiencia ¿cómo se debería abordar este punto? Espectacular mira es una de las cosas yo personalmente lo valoro demasiado todos mis amigos contactos de personas cercanas lo valoran muchísimo ahora depende de cómo se ve ¿cuál es el problema de los emprendedores? que me venden un emprendimiento que es una nota como si fuera lo mismo que me puse a hacer galletas con mi mamá y a vender ¿sí? porque entonces ponen el nombre de la compañía que no conoce nadie porque evidentemente pues es una empresa chiquita entonces la conocerá nadie o de un proyecto que hicieron me estaban hablando del intraemprendimiento un proyecto que hicieron la empresa X que se llamaba Estelar que vaya uno a saber qué es entonces pues uno nunca va a entender qué tipo de cosas es entonces sean explícitos en cómo ustedes se venden y en la importancia de lo que ustedes hicieron siendo emprendedores ahora hay industrias que valoran muchísimo más el emprendimiento que otras los grandes startups de Colombia creo que lo que más valoran es el emprendimiento o sea usted sale emprendedor a aplicar a uno de estos startups y tiene más ventaja que cualquier persona que haya sido empleado que haya sido simplemente empleado tal vez una empresa mucho más tradicional que todavía no esté ahondando mucho en el tema de innovación etcétera pues tal vez lo vea como algo X simplemente lo que les digo es véndanse bien y véndan la importancia de lo que ustedes hicieron súper aquí nos están rogando una última que es las experiencias que es difícil certificar como por ejemplo logística en eventos que se hacen en la universidad a ver primero la experiencia certificada solamente se exige certificada pura y duramente para contratos en el sector público ¿listo? no quiere decir que el sector privado no pidan certificaciones también las piden pero muchas de las experiencias que uno tiene uno puede explicar precisamente que no es certificable entonces por ejemplo el emprendimiento pues yo no tengo cómo certificar eso salvo que me vaya a una notaría y haga una declaración juramentada entonces eso no quiere decir que yo no la voy a poner en mi hoja de vida para que me la certifiquen por eso hay algunas vacantes que dice experiencia verificable o certificable ahí lo que yo les digo es verifiquen qué tipo de entidad es si es una entidad pública por supuesto es muy poco probable que se las tengan en cuenta aunque he visto excepciones y cómo se hace ustedes van donde una notaría es una declaración juramentada con las funciones y ya está es fácil yo lo he hecho varias veces pero no en todas las aceptan entonces también depende un poquito del marrano si es en el sector privado ponla o sea pues tú se explicas cuando te fijan la certificación tú dices esto fueron las cosas con la universidad te sirve de pronto una carta de la universidad diciendo que yo participé o algo o cómo te lo puedo certificar y ellos te dirán ay no tranquila no hay problema o sea es una cosa de un mes no hay problema ahora si estás poniendo que tienes 10 años de experiencia en una cosa que no tienes como certificar pues ya es más complejo pero pues también te diría que lo de notaría debería funcionar listo pues creo que hay muchas preguntas más creo que podríamos llegar a las 12 de la noche y no las resolvemos todas pero pues la obra es de la casa vamos a estar haciendo muchos más eventos de este tipo yo los invito a que la sigan en Job Tips ella en esa cuenta tiene una cantidad de información realmente súper relevante y muchos invitados en diversos temas que abarcan desde temas en ciencias y humanidades matemáticas creativos no creativos entonces los invito a que la sigan y Laura también pues nos va a estar acompañando en muchas más conferencias yo ya hablé con ella previamente para que se siga siendo de nuestra casa y pues ahí ya Laura nos dejó su link de Instagram también les dejé la encuesta de satisfacción para que nos ayuden dándonos observaciones porque pues estamos es para para nuestros egresados para que nos sigan acompañando en estas charlas y pues vamos a seguir haciendo muchas más siempre contando con la disponibilidad de Laura entonces a todos muchas gracias por participar y Laura pues como siempre han escrito muchos comentarios sobre los excelentes consejos que nos diste toda la excelente charla y los tips Laura muchas gracias y nos vemos muy muy pronto esperamos que en menos de un mes estemos en otra charla parecida contigo y con todos nuestros egresados claro que sí gracias a ustedes por la invitación feliz de estar acá y espero de verdad que les sirva todo lo que les dije cualquier cosa adicional en JobTip se meten van a guías y ahí aparece por temas todo ya como en archivos entonces ustedes ponen hoja de vida y aparece un montón de charlas y un montón de cosas y LinkedIn lo mismo y lo que necesiten me pueden escribir por Instagram estoy lenta o sea me voy puede demorar que seis meses yo pues no seis meses pero artico en contestar pero pues me pueden escribir y eventualmente les contestaré igual el contenido es público y espero que les sirva y pues en estos espacios también también si me quieren mandar preguntas con Mara del Pilar pues también lo podemos manejar así si quieren bueno ya saben todos egresados arroba usa.edu.co es el correo en el que nos pueden dejar preguntas que hayan quedado por resolver o directamente con Laura en Job Tips muchas gracias a todos por estar acá y haber estado estas dos horas con Laura esperamos repetir en otros temas también porque esta charla como se los dijimos desde el principio va a estar grabada y disponible para todos los que asistieron un abrazo muchas gracias Lau nos vemos muy pronto que estén bien